Antes de convertirte en pachulí, ¿qué hacías? Yo era limpia bota. Yo he sido aguacil de estrado de la Cuarta Cámara Penal del Distrito Nacional. ¿Tú sabías que tú eras comediante? No, yo ni me gustaba la televisión. Gillo, ponme a Yoyo para que le diga a Yoyo que me ponga a don Yayo, para que le diga a doña Yoya que me ponga a Yella. Cuquín sí me dijo una cosa que me marcó para siempre. Me dijo que yo era bueno un día, pero bueno. Sí, soy yo, el mismo vago de siempre. 19 años sin trabajar aquí en la Oción de la Doce. Digo, me dio me paga. Goli, ¿viste qué te pone el nombre, pachulí? De pachulí. ¿Cómo es que no te han dado un casantra, un soberano? Si en los 90 tú tenías todo pegado, era tuyo en los 90. Ellos me dieron dos. Pero yo te digo dos porque las dos veces que me nominaron, por pachulí y por campeche, cuando hacían encuestas en radio y encuestas en la calle, yo la ganaba. Pero yo no la ganaba con los cronistas de arte. Y yo tuve más de ocho años, pero pegado. Pegado, pegado. Sanky Panky te cambió la vida, pachulí. Pero un giro grandísimo. Ya para prepararla en la operación. Mamá se pade y dice, no, espérate. Primero déjame chequear si yo tengo algo ahí. Y era yo. A mí me iban a... Y estoy muy feliz con uno de mis personajes favoritos en esta serie del humor de los 90, el humor de Telemicro, la opción de las 12 y todos esos programas que marcaron nuestra niñez, en algunos casos nuestra juventud y algunos adultos que también todavía están con nosotros, que disfrutan y se acuerdan de este personaje. Y es el fundador, señores, y su comedia es la piedra inicial, angular, para el origen de la opción de las 12. Desde el cuartel general viene el cabo pachulí con nosotros, Tony Pascual. Gracias. Buenas y gracias por la invitación. Tú sabes que Tony Pascual es alguien que pertenece a ti. O sea, yo perteneco a ti. O sea, tú me necesitas. Y aquí estoy yo presto porque he visto muchos de mis compañeros que han pasado por aquí dando testimonio de lo que ellos han pasado a través de ese tiempo que duramos, creo que fue 24 años. Caramba, una vida. Pachulí, te has robado Pachulí, porque mira como yo me refiero a ti, a Pachulí, tu identidad como Tony Pascual. Sí, 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 sí. Eso yo no lo puedo negar porque diario de cada 50 personas hay como 40 que me dicen Pachulí y 10 me dicen Tony Pascual. A mí no me molesta porque ese fue el personaje que la gente le cogió cariño y es bueno que te cojan cariño. ¿Y qué tanto te pareces, Tony, a Pachulí? Tiene mucho. Tony tiene mucho de Pachulí y Pachulí tiene mucho de Tony porque no son lo mismo, pero se complementan los dos. ¿Quién es Tony Pascual? Hablemos de la persona. Tony Pascual es una persona que nació en un hogar con nueve hermanos, dos padres excelentes que eran, yo digo eran porque se me fueron para allá arriba, pero siguen siéndolo, pero eran lo que me inspiraba a seguir adelante. ¿Tú eras el número qué? El número nueve. Fui el último. ¿Ah, tú era el baby? Sí. Ah, bueno, parece que tú privé en niño, te mimaron. Para que sepa, todo es cariño. No, y tú supieras, están equivocados la gente, el último ya no hay tanto cariño. ¿Por qué bajas? Porque ya están cansados de dar cariño. Le di cariño a este, le di cariño a este. Y ya los otros dicen, no ven que lo mismo. Pero los hermanos mayores nos dan cariño a los pequeños. Siempre. Por ejemplo, Iván, que es el más pequeño de nosotros, eso es, ya tú sabes, sabe el niño, aunque tiene treinta y pico de años, pero ya tú sabes. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es Tony? Pachulí, déjame preguntarle a Pachulí, ¿cómo es Tony? ¿Cómo es el ser humano? ¿Qué hacía Tony antes de convertirse en Pachulí? Mira, Tony siempre ha sido tranquilo. Tranquilo, hogareño. Me gusta trabajar, o sea, hay gente que dice, yo me siento aburrido, voy a buscar ambiente en la calle, pues yo mi ambiente lo encuentro en mi casa. Porque yo en mi casa solo, cuando tú te puedes encontrar contigo mismo, cuando tu tranquilidad está contigo mismo, tú no necesitas buscar a alguien para que te dé esa tranquilidad, esa alegría, todo lo tengo yo. Entonces Tony, ¿para cuál? Siempre, no es ahora, siempre ha sido tranquilo de hogar. Y antes de convertirte en Pachulí, ¿qué hacías? Oh, yo hacía, mira, si yo te cuento, yo hacía, yo era limpia bota, yo he sido aguacil de estrado de la Cuarta Cámara Penal del Distrito Nacional. ¡Tú! Estudié derecho. ¿Y te ponían a llevar casos serios? ¿Serios? No. Sí, yo dejé de eso, porque una vez había un embargo donde yo vi una plancha que me pasó cerca de la cabeza y yo dije, no, esta gente cuando uno lo hace malo se enojan. Y lanzaron una plancha. Oh, pero ven acá, yo estoy hablando y cuando bajo la cabeza, anotando algunas cositas, siento un fú, y digo yo, algo tiraron, una plancha venía para arriba de mí. Yo dije, no, esto no es conmigo. Y no sabemos si está más caliente. Exacto. No, la plancha está más caliente, porque si la plancha fue para arriba de mí, era porque estaba caliente. Ay, 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 ay. No, y después de que... Y llegaste a aquel semestre como estudiante de... Sí, dos semestre, y me fue bien. Lo que sucede es que cada persona, Dios le da como una naturaleza, una forma de ser que no combina contigo si tú forzas esa forma que Dios te dio. Entonces, lo mío no era eso. Lo mío es alegrar, no entristecer. Y aunque no lo quiera así o no, cuando uno es algo así, tiene que convertirse en malo. A mí me encantaría ser bueno siempre. Y hay que ser malo de vez en cuando. Porque es que hay gente que aparece en que te quieren hacer maldad, y ahí tiene que venir lo malo tuyo para defenderte. ¿Y eso qué te llevó a estudiar Derecho, entonces? Mi hermano. Porque es una carrera pesada. Sí, porque fue mi hermano. Mi hermano era el Guacil, y cuando se graduó de abogado, me dejó el puesto, me recomendó, me dejó el puesto de Guacil ahí, de trado, y él quería que yo estudiara Derecho para después, entre los dos, hacer un buffet y trabajar juntos. Ese es mi hermano mayor. Un proyecto de familia. Pero tú tenías el comediante por dentro. ¿Tú sabías que tú eras comediante? No. Yo ni me gustaba la televisión. ¿Es verdad que tú no querías ser comediante? No, no, no. Una hermana, una de mis hermanas, de las cuatro que tengo, fue que comenzó a atacarme, diciéndome que yo tenía talento. Y yo decía, ¿por qué yo no veo talento en mí? Y ella decía, pero tú lo tienes. ¿Y qué ella veía? Yo no sé, porque allá todito en mi casa somos de buen sentido del humor. En mi casa todo el mundo bromeaba, papá, mamá, todos mis hermanos tienen un buen, tenemos el sentido del humor a flor de piel, es ahí que lo tenemos. Nosotros no nos reímos mucho porque tenemos tan fácil, y allá todo el mundo bromeábamos, pero ella se fijó en mí, porque tengo dos hermanos, los mayores, que ya no estaban en eso, y los otros dos, lamentablemente, cayeron en el alcohol. Entonces, eso, desde los nueve años, yo tengo hermanos que están sumergidos en el alcohol y era alcohol diario. ¿Desde que tú tenías nueve años? No, desde que ellos tuvieron nueve años. ¿Y cómo tuvieron? Y tiene 65, y ahora fue que lo dejó. ¿Pero y cómo tuvieron acceso tan niño al alcohol, Pacho? Bueno, porque tal vez dirán, no, y tu papá no lo correa, éramos nueve, pero no solamente eso, papá siempre fue un buen ejemplo, papá nunca bebió, pero es difícil controlar cuando los muchachos, sobre todo nacidos en Gualey, salían a la calle, y cuando papá le decía, le peleaba, tú estás, y ese es el olor al alcohol. No sé cómo lo hacían, pero lo hacían. ¿Pero ese era un crimen el que le daba alcohol a un niño de nueve años? A ese tiempo. ¡Guau! Increíble. ¿Y tú nunca caíste en ese viso, Pacho? No, nunca me gustó. Un día probé, dije, pa' ver, que se sentía ese borracho, pero ya yo lo había visto en mi hermano. Esperé que hiciera un diciembre, 31 de diciembre, porque todo el mundo estaba bebiendo y se juma, me di ese jumo, que dije yo, ¿y cuál es el gusto de esto? La mamá volví a probar. Al contrario, le tuve más odio al alcohol. ¿Y cómo manejó la familia alcoholismo en niños, como eran tus hermanos, con menos de 12 años, ni siquiera llegaban a la adolescencia? Con mucho dolor, porque mis hermanos, yo sé que mamá nunca quiso que yo le echara la culpa a uno de mis hermanos, de lo que le pasó, pero yo, mucha gente me decía, te están matando a tu mamá y a tu papá, cuchillitos de palos, esos muchachos, con tanto sufrimiento, porque los padres, sobre todo las madres, a quienes son los que más cuidan, más defienden, más, a los que son más débiles, y ellos eran los más débiles. Yo era el más pequeño, pero ellos eran débiles. ¿Y qué tú entiendes que impactó eso? ¿Qué le pasó a tus padres? Que tú dices que... Bueno, una vez mi mamá, detrás de uno de mis hermanos que estaban borrachos, fue con un machete, dije, ah, pelea pa' en el barrio, pa' allá abajo, mamá le cayó atrás, y cuando subió, le dio, le dio una cuestión que de ahí pa'lante nunca pudo parar. Pero gracias a ella, porque eso sí te digo a ti, mi mamá es, bueno, tanto mamá como papá, son algo que me inculcaron una energía positiva, y mi mamá cuando antes de irse me dijo, no le echen la culpa a él, que eso él no tuvo que ver nada, y de ahí pa'lante yo le dije a papá, perdónelo, perdonémoslos, y ahí estábamos felices con nuestro hermano, y ya dejó eso, gracias a Dios. Lo dejó más, pero hay uno que ya encontró a Dios, que está por ahí, por el camino del Señor, que él, que yo le he dicho a él que sí, porque en estos días, él se soñó con el Espíritu Santo, dicen que no se puede hablar con el Espíritu Santo, y él fue a andar al pastor a pedirle, porque él está enfermo, él tiene algo, y él fue a hablar con el pastor, y el pastor no le prestó mucha atención, ah, ok, que como que no se puede hablar con el Espíritu Santo, yo le dije, no te preocupes que yo te creo, si tú dices que tú hablaste con el Espíritu Santo, además, yo también estoy muy cerca de Dios, o sea, a mí me encanta hablar con Dios, yo siempre hablo con Dios. Y todos podemos hacerlo. Sí, y él me responde, de una manera tal, que la gente no lo ve, pero ya yo sí lo veo, cuando él hace algo, cuando una señora mayor, un niño, viene y me abraza, y me dice que le gusta lo que yo hago, y me quiere, yo digo, eso es Dios que me está hablando, sigue ahí. Amén, así es, Pacho, ustedes son de Gualey, vienen de algún pueblo. San Francisco de Macorí, mi mamá, y mi papá de Monteplata. No menciono mucho a Monteplata, porque yo nunca fui a Monteplata cuando estaba pequeño, pero sí a San Francisco, porque todas las vacaciones, que tú sabes que antes las vacaciones eran de tres meses. Pero la familia se crió aquí en Gualey. Sí, sí, y ese nombre de Gualey supe yo que mi mamá fue que se lo puso. Sí. Sí, porque nosotros, mi hermano mayor, que ella, nosotros vivíamos por la, Juan Erazo, me parece que fue, y después nos mudamos para allá. En ese tiempo, en ese tiempo, eso era Monte, porque siempre la capital era pequeñita, la capital era un caminito, y cuando ellos fueron para allá, que compraron por ahí un terrenito, mamá dijo, guau, esto es lo que parece Gualey. Gualey era una telenovela que daban en ese tiempo, creo que era brasileña, no me acuerdo de dónde era. Y ella dijo, Gualey, y mi hermano me dijo, nadie le decía Gualey eso. Después, cuando iba mudando, le decían, Gualey, Gualey, y yo dije, guau, fue mamá. Interesante. Pacho, cuando empiezas, aunque no te gustaba la televisión, sabemos que no te gustaba amargar a la gente como algo así, ¿entras por primera vez a hacer humor o tuviste algún otro tipo de acercamiento primero a la televisión, o fue directo al humor? Directo al humor. ¿Cómo fue? ¿Cómo se da tu entrada a Concuquín, verdad? ¿Fue tu primer programa? Sí, pasé mucha, pero no me pusieron obstáculos, porque eso es, la gente cuando algo no le favorece, dice que le pusieron muchos obstáculos, claro, esa es su versión. La versión mía fue que yo fui al Canal 4, no había oportunidad, no había oportunidad. ¿Por qué si a ti te rechazan en un sitio y tú dices que te cerraran la puerta? No había oportunidad. Después fui al 7, tampoco había oportunidad. Fui al 9 y no había oportunidad. La única oportunidad que yo encontré para entrar por ahí fue Teleantilla, un programa de Irene en Alpier que se llamaba Entre Puntos. Entonces ahí me pusieron a hacer un humorcito mudo, porque no se hablaba, yo duré 6 meses con ellos. ¿Pero por qué vas tocando esas puertas que mencionaste en el humor? Porque tu hermana te dijo. Mi hermana porque me atacó yo, y ya déjame tranquilo. Voy a buscar en comedia, una oportunidad en comedia. Sí. Y no estudiaste teatro, nada de eso. No, no, eso es de la familia que sale. Tú arrancaste que tú ibas a ser comediante para los canales. Bueno, sí, porque el comediante nace uno siendo comediante. El teatro es que te ayuda a actuar. Teatro te da la técnica para actuar. El comediante nace en acto. Y sin duda que tú naciste comediante. Sí, eso, bueno, 34 años ya creo que ya rebasé el cosa de que no, tú estás ahí por suerte. Que no creo, la suerte es el trabajo. Que me gustaría decir algo de mí, ¿puedo hablar de Correa? Sí, aunque vamos a llegar a Correa. Ah, qué bueno, pues vamos a esperar ese momento. Ahorita llegamos ahí, obviamente, a tu trío de Sanquipán, que eso es ahí que vamos a terminar. Ya, entonces. Entonces, después que tú duras seis meses ahí haciendo un mormudo, bajas con Cusquín. ¿Cómo te conoces con Cusquín? Ahí también, porque la gente cree que dice que para tener éxito se necesita tener un padrino o alguien que lo ayude. Una cuña. Una cuña. Eso es mentira. Y yo puedo dar fe este testimonio. Yo no conocía a nadie. ¿Cómo yo conozco a Colombia Alcántara? Una vez que la veo, hablamos, tenemos esa afinidad, seguimos siendo amigos. Entonces, yo le digo a usted, entonces, si usted dice, que usted no conoce a nadie en la televisión, pero vaya a buscar trabajo a la televisión, no importa que tenga cuña, y haga esto que hice yo, ganar amigo. Yo lo primero que hice, yo no dije que yo quería trabajar en televisión, porque lo primero es que hay una cosa que se llama el ego, que es la parte negativa del ser humano. El ego es lo negativo que tiene cualquier ser humano. Cuando tú vayas, el ego le aparece a uno y dice, este que viene, me quiere quitar mi puesto. Tú no pensaste quitarle el puesto a él, pero el ego se levanta, ¿qué es lo peor que puede tener un ser humano? Y comienza a decirle en la cabecita, mira, ese tipo quiere trabajar en televisión, y pónsela dura, pónsela difícil. Yo lo que fui fue, yo fui, para mí ahí, a hacer amistades, a decirle, yo te puedo ir al colmado, a hacer, ahí buscarte eso, y yo fui demandado. Oh, wow. Así tú entraste a Concoquín. Así entré, no, Concoquín no, entré a otro. Ah, entre puntos. Sí, entre puntos y otro programa. Haciendo mandado. Sí. Y en Canal 4, cuando me metían a Caribe Show, que me metían los muchachos, eran haciéndole mandado a los chinitos, que hice amistades también con Ardoi y con el difunto Johnny Poesan. Pero entonces, ¿tú fuiste a Caribe Show antes de Concoquín? Sí, yo pasé primero por Caribe Show. Ahí no trabajé, pero no fue que me cerraran la puerta, que no había oportunidad para mí, ya estaban llenos, estaban completos. Pero tú entraste a ese cuadro de comedia, a los chinitos, tú andas en eso. ¿Y qué llegaste a hacer ahí? Ardoi y Johnny me ayudaban y me ponían en un cuartelito que hacía Luis Crucial, y yo me ponía atrás ahí. Como un preso. Para mí eso era una maravilla. O sea, yo vengo en televisión ni que agarrando unas rejas ahí atrás. Y al lado de estos verdugos como el torcierra. Tú eras un preso ahí, porque eso del cuartel viene desde antes. Sí, pero no, 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 el cuartel lo fabricó Bolivita. No, pero yo digo que esa comedia de tipo cuartel, porque tú hacía de un preso ahí en el cuarto. Ahí sí lo hice. No lograste cuajar nada, ¿y cómo te vas a Concoquín? No, primero voy a, desde ahí me voy para Teleantilla, duro seis meses siendo mudo, después salgo de ahí, y en Concoquín encontré a, que Dios siempre, Dios siempre, Dios está conmigo desde que yo nací, porque yo no iba a nacer. No, mamá, primero papá, yo era el número nueve. ¿Cuántos años tenía tu mamá cuando usted parió? Mamá, no sé cuántos años tenía, pero tenía ya, pero ya tenía ocho. Siete, porque hay una que es de padre nada más, pero para nosotros es de padre y madre, porque nosotros nunca la vemos, y que, no sé, mi hermana de mamá, que también mamá la quiere como si fuera su hija. Entonces, yo era el número nueve. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué papá o...? No, papá le dijo, papá le dijo, ya, tienes que prepararte, porque son ocho. Y cuando mamá va para allá, mamá, ya ahí, ya ahí, ya para prepararla en la operación. Mamá se para y dice, no, espérate, primero déjame chequear si yo tengo algo ahí. Y era yo, a mí me iban a liquidar. Oh, guau, y le hicieron una sonografía. Sí, y tú crees, ¿quién fue que tú crees que me salvó, aparte de mamá? Fue Dios. Así es. Para mí ese es el supremo, fue que le dijo, no, espérate, tenlo. Guau. Y mamá se paró, ya me sé lectura, mamá se paró y dijo, no, espérense. Y se chequeó, y dice, mira, usted tiene ahí unas semanas o algo así, y de embarazo. Y dice, no, no, vamos a tenerlo. Oh, guau. Porque mamá perdió dos antes que yo, perdió dos. Tú estabas para nacer, Pacho, y Dios te ayudó, entonces, me decía... Me presentó un ángel, porque Dios siempre me está presentando. Él lo manda así, lo vaya yo, yo lo estoy chequeando. Y digo, Dios, tú eres demasiado bueno conmigo. Luis Marchena es un ángel, difunto, ya murió. Pero Luis, un día tenía un problemita que le querían embargar. Y como ya yo había hecho embargo, Luis, lo vi que a un alguacil le estaba como forzando. Y él le dijo, concho, con alguacil, que me quiere quitar unos muebles que yo compré, porque lo vi que compraba fiado. Y que me estaba por embargar los muebles, porque no los pagaba. Le decía, ¿qué? Yo fui y enfrenté al alguacil. Y le dije, cuando él dijo, ¿qué tú eres de él? Entonces Luis le dijo, mi primo. Y ahí para adelante, nos quedamos siendo primos. Y... ¿Y dónde entonces tú conociste a Luis, que tú tuviste la oportunidad de ver ese evento? En Caribe Show. Él trabajó en Caribe Show también, el 4. Y de ahí entonces él te lleva con Cuquín. Sí, porque él también trabajaba con Cuquín. Y él me dijo, y yo, como no tenía oportunidad en el 4, porque él trató, pero no había oportunidad. Nadie me cerró la puerta en el 4. Porque vuelvo y digo, sáquense de la cabeza la gente que cuando van a un sitio y no lo ayudan o no lo aceptan. Que me cerraron la puerta y no te cerraron la puerta. Pregunta si tú tienes una empresa y nada más necesitas 12 empleados, tú vas a meter 15. Vas a ver que tú vas a estar pagando, ¿verdad? Lógico. Sí, entonces Marchena me llevó para el Cuquín. Y yo fui como fotógrafo, porque yo era fotógrafo. Me dijo Miguel Pérez que ustedes hicieron ese curso juntos. ¿Cómo te conoce con Miguel Pérez, el tejano? En Concuquín. Un mecánico bueno, mira, eso era. No, 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 es que yo no soy mecánico, escúchense, pero yo no soy mecánico. Y entonces, como usted dirá, supo que era la manguerita. Yo supo que era la manguerita porque ese carro es mío. A mí me lo robaron ayer. Policía, mira. ¿Este es el señor? No, pero yo no te voy a poner la ventaja. Y ahí hicimos una química. Él era chofer y tú entraste como actor. Sí, no como fotógrafo, porque yo estaba tomándole una foto por una revista que quería ser Rey Aluca con Concuquín, con Ramón a la jamona. Y yo comencé a tirar fotos y nunca decía que me gustaba la televisión. Hasta, para que tú veas cómo son las oportunidades, un papelito chiquito y mirándome a mantenido. Y ya la mayoría de los que trabajaron con Concuquín, que eran estrellas, porque eran estrellas. Hay que, tenían un nombre hecho, eran figuras. Ya no están. Y yo estoy. O sea, hubo un skate que era de... Billy Cookie y Flaco Sonso, en el oeste. Las aventuras de Billy Cookie y Flaco Sonso. Jefecito, le dije que no caminara tan a la orilla de esta barranca, que era peligrosa, jefecito. Ayúdame, que está hondo. Está hondo. Está hondo, la verdad. Está más alto que el precio del filete. Jefecito. Y había que hacer un muerto en el... Un muerto no era actuado, sino ya... Tírate ahí. Nadie quiso hacer eso. No, la mayoría de las... Pero ven aquí. Y yo no apague esto. Dice, mi hermano me está llamando, pero espérate. Ahora sí, ya no me va a llamar. No, ponerle avión. Ahí está. Tranquilo. Perdóneme eso. Seguimos. Yo pensé, ¿eh? Sí. Pero el ser humano le olvida todo. Entonces, nadie quiso tirarse del muerto. Nadie quiso tirarse del muerto porque eran figuras. Dice, no, yo no voy a hacer ese papelito. Ah, pues yo estoy ahí en mi cámara. Dice, pon al fotógrafo. Fue Dios también. Yo digo que todas las cosas que pasan, que Dios que me dice. Ahora que yo me estoy fijando, lo agradecido que yo estoy de Dios. No solamente por la vida que me ha dado, sino por toda la cosa bonita. Pon al fotógrafo. Ay, Dios. Me tiré. Comenzó, Cuquín, a darme galletas. Dice, esto es como para el Señor Nacional. Porque yo también quería ver si yo sabía actuar. Y le dice, Brian Lucas. Óyame, jefe. Parece que este muerto no lo mataron ahora. Parece que fue hace mucho tiempo. Dice, Cuquín. Claro, porque ya es. Y yo igualito, no dije nada. Cuando terminó el esquí, me dijeron, mira, lo hizo muy bien el fotógrafo. ¿A ti te gustaría que toda la gente le hiciera? Y yo, claro, ojalá. Ahí fue que yo le dije, claro. Porque me lo ofrecieron. Pero yo nunca forcé. Hay gente que llega a un sitio creyendo que se la están comiendo, diciendo, yo quiero trabajar aquí. Y después comienza a hablar sin haberlo puesto, que él es mejor que fulano. De los que están allá. Hay que pagarme tanto. A mí me pasaba en el 5, aparecía gente nueva y decían que era mejor que Cabrera, que mejor que fulano. Y yo decía, ay, mírale el ego a este. Si se pega, no va a querer saber de ninguno de nosotros. Y se desnudaban antes de entrar. Pacho, ¿cómo cambia? ¿Qué aprendiste? Trabajar al lado de Kukín, entrar de fotógrafo, Kukín, una primerísima figura que todavía lo es del humor dominicano. Bueno, ese para mí es mi sensei. Porque el maestro, aunque directamente él no me enseñó, yo aprendí. Pero eso es enseñar. Lo único que él no me decía, ah, bueno, sí, él me daba buenos consejos. Y algo que le agradezco eternamente, hasta que Kukín se me vaya de esta vida, que espero que se me vaya cuando él quiera. No. Cuando tú lo mandes a buscar, porque ese es así. Yo aprendí ya de mi mamá. En algunos 30 o 40 años. Sí, si Dios me lo da más para allá, pues yo lo disfruto. Siempre lo disfruto. Siempre hablamos, de vez en cuando lo hablamos. Él y yo lo disfruto. Kukín sí me dijo una cosa que me marcó para siempre. Y no fue mala, fue buena. Un día, él, yo estaba fallando para él decir la palabra, una palabrita que no es mala, que la decimos muchísimo nosotros. Díela. Vaina. Yo decía vaina. Y él decía esa muletilla. O sea, no diga eso, porque para él era malo. Para él eso era malo. No, en ese tiempo, ya te estoy hablando del 90 por ahí. Me dice Kukín, no diga eso. Y después me soportó que yo dijera muchas veces, hasta que él la paraba, vuelve y habla, vuelve y repite. No diga esa palabra. Me la quitó. Ya yo nunca digo esa palabra. Vaina. Y me dijo que yo era bueno un día. Tú eres bueno. Y ahí para adelante, yo no le tengo miedo a nada. Ni a nadie. Te afirmó Kukín cuando te dijo tú eres bueno. ¿Cómo llegas? Me marcó, me marcó. Yo sé que yo comento muchos errores. Yo me he equivocado muchísimas veces. En películas, en televisión, haciendo greguería. Pero la gente no se da cuenta. La gente se ríe hasta de mis equivocaciones. Qué gracia. Y es por eso. Pachuli, ¿cómo entras a la opción de las 12? Inicialmente, el cuartel general. ¿Cómo te combinas con ese grupo que fue el primer sketch que se hizo en la opción de las 12? ¿Quieres que te cuente la historia desde cuando yo llegué al Canal 5? Todo. Cuéntame todo. Yo llegué al Canal 5 porque Malchena, que trabajamos con Kukín, habló con Bolivita. Bolivita habló con Malchena. Hicieron una cosa que se llamaba los gangsters. Recuerda que Malchena y Raúl Grisanti hacían los gangsters en el Canal 11. En la nueva generación del humor. Malchena me lleva a mí porque Bolivita habló con Malchena y ahí es que yo caigo al Canal 5. No solamente... Búrcame gente, seguro, lo dijo Bolivita. No, sino que le digo, yo tengo un primo. Porque hicimos una amistad de chulísima. Y me llevó, entonces hice también una amistad con Raúl Grisanti. Que hicimos la banda loca. No, 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 no. Los gangsters. Fue los gangsters. Y ahí duramos como dos meses con los gangsters. Dos meses. Después que hicimos los gangsters, se desbarató eso. Y yo me fui otra vez con Kukim para mi casa. Yo estoy en mi casa y Bolivita me llama porque ahí fue que yo hice amistad con Bolivita. Y también Bolivita dijo, tú eres gracioso. Me llamó y me dijo, mira, voy a hacer un sketch que se llama Cuartel General. Aló. Sí. Gillo. Pónme a Yoyo para que le diga a Yoyo que me ponga a don Yayo. Para que le diga a doña Yoya que me ponga a Geya. Van a haber como seis policías y yo quiero que esto haga un policía. Se va a llamar Pachulí, un policía estúpido. Ya después de ello fue que hice la construcción, pero Bolivita es el que se inventó Pachulí. ¿Bolivita es que te pone nombre Pachulí? De Pachulí. O sea, yo me disfracé, hice todas mis cosas. ¿De dónde te surgió ponerle esas cejas tan espectaculares? Creo que tenía un bigote también. Sí, sí, sí. En mi casa. Yo vengo y digo, tengo que ponerle cara graciosa para no parecerme a Tony. Y me puse un chin aquí, aquí. Y cuando salgo a la sala y bigotico ahí. Y cuando salgo a la sala, mi papá, yo le digo a papá. Papá, dime, ¿cómo me veo? ¿La chalupa? A la chalupa asesina. Papá, ¿cómo me veo? Y papá me dice, está bien. Pero no sé, como si tú pudieras arreglar algo más la cara. Vuelvo para allá y digo, concho, ¿qué se veía? ¿Qué se veía más gracioso? Y pongo más las cejas así, entonces ya está aquí. Entonces le dice así. Y ya. No nada más aquí y aquí no. Y ya. Y cuando salgo, dice, digo, ¿qué era? Y ahora, verdugo, ¿cómo está la cuestión? Y entonces él me dice, ahora sí me da risa, vente. Y ese habladito de Pachulí, ¿de dónde tú lo sacas? O sea, ¿quién se parece a cómo empezó a hablar Pachulí? Cállate, que si yo te hago esta historia también te va a gustar. Bolivita, cuando estamos ahí, digo, Bolivita. Bolivita nomás me dio Pachulí y lo escribió. Yo hice todo. Pero soy de la gente que no digo, Pachulí es mío o no. Pachulí es de Bolivita. O sea, él tiene un 50% y yo tengo un 50%. Y nunca hemos peleado por eso. Porque hay gente que se pelea. Dicen, no, yo soy personaje mío. No, no, no. Él le dio vida. O sea, yo le doy vida y él lo creó. Fue el creador. Yo llego y en los primeros dos capítulos del cuartiernes, oye, ¿cómo era que hablaba Bolivita? Eh, soy Jordán, porque era un lento. Y entonces durábamos media hora y Bolivita. Y yo decía, ¿cómo yo puedo acelerar eso? Y Bolivita me dijo, Pachulí, tiene que acelerarlo. Porque una palabra de Pachulí dura casi un minuto. Una palabra. Oye, qué profundo, moreta, está hecho. Vamos. Entonces, pues yo decía, oye, qué profundo. Ya lo aceleré. Para hacer la agilidad del chiste en televisión. Claro, y ahí gustó más. Y eso de Jordán, ¿Jordan estaba pegado en ese tiempo? El baquebolista Michael Jordan estaba pegado, pero no fue por Jordán. Fue por Raulín, Raulín Rosendo. Que él decía, soy Jordán. En canciones de él decía, soy Jordán. Y yo dije, wow, soy Jordán. Y la gente pensó que era por Michael Jackson, fue por Raulín. Que era por Michael Jordan y fue por Raulín. Fue por Raulín Rosendo. Que estaba muy pegado. Porque yo decía, soy Jordán, soy Jordán. Y la gente, soy Jordán. La gente asimilaba que era soy Jordán. Y ya se quedó soy Jordán. Sí, soy Jordán. Entonces, le diste vida a ese personaje, empezaste. Ya te pregunté cómo empezó, por qué eliges esa forma de hablar. ¿Por qué? Para verlo más comediante, más sabroso, embumenónico. Y yo ponía cosas así. Espérate, espérate. Hay una técnica que está en el señor generada. Que sea, embumenónico, sabroso, cotidiónico. ¿Y esas palabras te las inventaba? Sí, pero también ahí yo oí un comediante una vez que dijo una palabrita semejante a esa. No es que yo la copie, porque copiar es una cosa. Y coger el estilo es otra. Estilo y copiar. Si tú lo copias como una copia al carbón, entonces es una copia de fulano. Pero si tú coges algo, porque uno, uno, ¿cómo se llama? Te inspiras. Sí. Esa es inspiración. Sí. Y uno es, ¿cómo se llama esto? Uno es, la palabra cuando tú imitas a otro, uno es como patrón, como, como... ¿Imitador? No, imitador no. Sino que tú... ¿Seguidor? Sí, seguidor. ¿Discípulo? El tipo es que yo me envía a esa persona y me gustó como la actuaba. Entonces, Pachuli, el cuartel general se convierte en la opción de las 12. Desde tu perspectiva, ¿cómo fue? ¿Cómo tú lo viviste? ¿Cuáles eran los fundadores originales? Junto contigo, con Fernando, creo que Fernando Rodríguez fue... Fernando, Johnny Poesán, Bolivita, Félix Peguero, Chucky Núñez, ¿quién más éramos? ¿Miguel Pérez? No, Miguel lo llevé yo, después de como seis meses. ¿Quién más fue de los...? Bueno, yo te digo lo que yo me acuerdo, porque ellos nos han dicho mentiras. Todo lo que han hablado aquí tienen su razón, pero es su razón. Cada cual vive la historia, cuenta su historia como la vivió. Entonces, tu historia, ¿cómo si el cuartel general era como la comedia, verdad? Luego se agregan otros sketch para conformar la opción de las 12. Hicimos el cuartel general con los árabes. Y eso fue un palo. 15 minutos del cuartel general, 15 minutos de los árabes. Claro, los árabes están... Desde que llegaron fue pegado. Y los árabes iban a ser... El primero que iba a ser árabes era Rafael Aldoé. Pero después dijo, se apió del caballo, que estábamos donde Títico Carrión, haciendo la primera para ser... Ya para ser el... Mira, yo te voy a decir la historia como yo la vi. Porque ellos la contaron como ellos la vivieron. Olvídate de eso. Pero claro, pero yo la contaron... Vamos a contar la tuya. Claro, porque la historia se cuenta cada... Yo estoy en una casa, hay una explosión. Yo digo lo que pasó, porque yo oí la explosión. Pero tú cuentas una cosa y yo cuento otra, porque ellos no estábamos juntos. Yo estaba en la sala y tú estabas en la cocina. Lo que tú viviste ahí fue lo que tú estás contando. O sea, que yo te digo a ti que ellos no tienen... Que no es verdad y que... Aldoé iba a ser el primer árabe junto con Poesán. Pero mira qué pasa. Si estábamos donde Títico Carrión ya arreglando la cuestión. Ellos tenían súper pegado el noticiero desinformativo y no podían descuidarse de eso. Ellos querían comenzar. Porque ellos tal vez me vayan a crucificar y me dicen, no es así, pero lo que yo... No, pero ellos lo han... Félix Peña lo dijo, que él no fue de los que empezó. No lo empezaron. Él se integró después, al tiempo, cuando se les puso ya el nombre de la opción. Eso está claro. Ya estamos claros. Mira, te voy a contar todo cómo comenzó. Y puede ser que yo tenga fallos, pero falló porque se me había olvidado algo. Mira, nosotros teníamos una media hora después de Gente Alegre con Pedro Nadal y Miguel Ortegas. Gómez Díaz, desde que vio la primera entrega, la segunda, no llamó a su oficina. Y ese policista, porque él no me conocía, yo llegaba allá. Y ese policista con la corbata larga y los bigoticos, que me hace reír mucho. Yo volví loco a Gómez Díaz y ahí me meto. Él nos llamó, fuimos a la oficina. Él propuso, porque Gómez Díaz, quiera ser o no se quiera, es un tipo que tiene los brazos fuertes, fuertes. Gómez Díaz no le tiene miedo para mí a nada. Porque es lo primero que él dijo, y me lo demostró ahí fue, cuando él dijo, yo quiero hacer, porque nosotros comenzábamos de once y media a doce. Ahí terminábamos. Gente Alegre era de once hasta las once y media. Y nosotros de once y media. Cuando el hombre nos propone que hagamos eso a las doce. ¿Cómo? El show de mediodía está, ahí mira, no hay nadie que se le pegara el show de mediodía. Tú cogía un punto o cero puntos, qué sé yo qué. El show de mediodía lo tenía todo en ese tiempo, en los noventa. ¡Wow! Entonces, ¿qué sucede? Que nos propone eso. Que hagamos la opción de las doce, el parterráneo a las doce. Y después dice Johnny Poesan. Sí, vamos a hacerlo. Entonces, ahí fue que comenzó. Bolivita dio un paso atrás, porque te lo dicen, Bolivita dio un paso atrás. Con Chucó, competí con esa gente, pero Johnny dio un paso adelante. Dijo, sí, señor Gómez, y yo voy a hacer la escenografía. Johnny Poesan fue. Entonces, la opción de las doce se la pusieron entre Johnny Poesan y Gómez Díaz. Y estaban ustedes, ese grupo de el cuartel general. El cuartel general que estábamos ahí. Cuando se arma la opción de las doce para ocupar el horario de doce a una. A una primer. ¿Qué se integró además de los árabes? Ahí vino Johnny Poesan. Ahí vino Rafael Aldoé y Félix Peña. Para formar el equipo, porque como me dijo, ustedes son los cabecillas de aquí. Y es verdad, Aldoé y Félix fue el que le dijeron oportunidad. Son los papás de ese tiempo. Ese tiempo. A mí no me dieron la oportunidad. Así lo hemos reconocido, que ellos fueron los iniciadores con el noticiario desinformativo. Claro. Ya tú venías con tu nombre, un poco de Cujín, ¿verdad? Y entonces después de los gánsteres y del cuartel, todos se juntaron para la opción de las doce. Eso en el año 1991, ¿verdad? 91 o 92. Pues por ahí es que están las dos cosas. Porque yo comencé con Cujín, fue ya en el 90. Y yo sé que yo tenía ya casi un año con Cujín. Sí, fue en el 91 que se fundó la opción. Yo lo cotejé con todos bolivitos y todos cuando hicimos gente que ríe. ¿Qué se agregó al cuartel y a los árabes? Ahí va. Vamos para este tico a formar ya lo que es la opción de las doce. Entonces, ¿qué sucede? Que Aldoey, cuando está montado... ¿Por qué iban donde Titico? ¿Qué era eso? Donde Titico Carrión. Titico Carrión era que tenía una casa de playa, en la playa. Y ahí pensábamos a 0-1 es que... ¿Y él era amigo de ustedes? Amiguísimo. Porque Pedro Justo Carrión no patrocinaba. El primer patrocinador fue Pedro Justo Carrión. ¿Y quién es el amigo original de él? ¿Quién es que conecta a Titico Carrión con ustedes? Aldoey y Feli. Aldoey y Feli eran los que estaban con el titicio informativo, que también lo patrocinaba. Pero oye, dame decirte esto. Aldoey estaba montado en un caballo de los de Titico para hacer los árabes, venir montar en caballo los árabes. Esa es la promoción que íbamos a hacer. Aldoey baja del caballo. Te lo estoy diciendo como yo lo vi. Si él cuenta otra historia... La vida real ya estaba literalmente subiendo al caballo. Metido de árabe y todo. Para firmar. Sí, se baja. Porque reaccionó, dijo, espérate. Yo estoy haciendo... ¿Cómo se llama esto? El noticiero. El noticiero desinformativo. Y estaba ahí. El noticiero desinformativo era uno de los programas que estaba allá remota. Y seguro pensó él, porque yo no puedo pensar por él. Yo estoy haciendo el desinformativo. ¿Cómo yo me voy a poner a comenzar esta cosa? Y yo estoy jalto de hacer los chinitos a Richón, que era cabadera, y esto va a ser cabadera. O sea, ya dicen, no, yo tengo otra forma de mi trabajo, que no es cabadera, no es cabando a nadie. Se ha pedido ahí, ¿qué sucede? Que Johnny Puesan, como era de los chinitos antes, le dice, Chucky, ¿tú te atreverías a hacer conmigo los árabes? Chucky dijo que sí, se puso la ropa. Y ahí comenzaron Chucky y cosas. Aldoey y Félix no comenzaron directo, no apoyaron, sí, pero no comenzaron directamente con la opción de la cosa. Los primeros dos meses fue solo ustedes. Solo nosotros, porque ellos estaban, perdóname, ellos estaban dedicados a, y yo les doy su razón, porque si tú tienes un programa que está establecido, si tú lo descuidas poniendo uno diario, y lo de ellos era muy trabajoso, porque tenían que salir a la calle, no una vez al día, varias veces al día para hacer el contenido de su programa, que era el desinformativo. No, dejan solo. En tan solo dos meses, ¿verdad? Gomedía vio que en tan solo dos meses le dimos la para al show de mediodía, entonces nos propone dos horas, ahí es que entran ellos. Ok, la primera hora de la opción de las 12 estaban ustedes. Nosotros. Ellos se integran al tiempo para completar las dos horas. Porque ahí sí tenían que ellos entrar obligados. E hicieron dos horas. Cuando Gomedía vio que eso estaba funcionando, que nosotros estábamos haciendo el cuartel general, que estábamos haciendo el vago, Bolivita hacía aquello, porque Bolivita, después de eso, comenzó a meter a Bolivita a la opción de las 12. Pero ¿cómo es posible? Y eso Bolivita estaba ahí, mira, que no había... Abusador. Uno de los mejores, en ese momento, estaba en su tiempo. Haitiano, L.P.T. Voy a hacer micrófono ahí. Bienvenido por estar con nosotros aquí en la opción. ¿Qué uno más fue con este en la ley? Yo con mi fe que estés mucho, un poco nerviosos. Abusadores que hay, pero... ¡Lucumino! Oye, Bolivita. Y cuando Gomedía vio que sí, que estábamos cogiendo unos punticos, siendo todavía Canal UHF, porque era el 5 y no veíamos era como el canal de vaina. Digo, era el 6. Era el 6, nosotros comenzamos con el 6. Oye, ¿cómo es esto? Un Canal UHF compitiendo con esos verdugos del show de mediodía, tantos profesionales que habían ahí. Y Gomedía dijo, otra vez Gomedía, vamos a darle. No, pero señores, que vamos a competir con él. Dos horas, ellos tienen dos horas. Yo tengo, vamos a darle duro. Entonces ahí fue que los muchachos bajaron. ¿Qué integraron con esas dos horas? ¿Qué otras comedias surgieron, además de el cuartel? ¿El vago cómo te surge? ¿Lo hacías tú solo primero, el vago? El vago yo lo hacía solo. Ay, qué bueno era el vago. Ah, no, 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 con Chucky. Que tú te acostabas en un buen... ¿Qué pasa? Y yo era el primo, no. Porque el vago, yo todo lo que yo he hecho, nunca lo he hecho solo. O sea, aunque yo haya pegado cosas, la he pegado con unos compañeros que han sido mis soportes y han sido buenos. ¿Se puede decir, Pachulí, que tú eres el comediante con más personajes pegados en los 90? Porque tú tenías a Pachulí que se convirtió en un fenómeno. Vamos a seguir hablando de Pachulí con los niños. Tenías al vago, tenía a los Joe. Campeche. Tenía a Campeche. Tenía unos llamados Chipete Interprises. Y tenías al tipo de la banda loca que era el espectáculo porque él era el que hacía los líos siempre. Sí, él era el que desenredaba todo. ¿Tú eras la estrella de ese show en esos primeros años? Bueno, se podría decir que era el que tenía más personajes pegados. Y, ¿cómo se llama este? Tanto Paco como Cabrera son los que más me dan mis méritos que dicen que eso se duró tanto tiempo pegado por los personajes fuertes que yo tenía. Porque tú estabas en toda la comedia grande. ¿Eras tú que estabas? Porque Campeche, por ejemplo, tuvo un tiempo muy bueno en la... Con Sito. En el hotel. Hotel Sito y después con la Tata. Con la Tata en la compraventa. Y los dos fueron muy grandes. Tanto con Fernando Rodríguez como el hotel Sito como con la Tata. Estoy contento. Don Sesto, la alegría me envalga en mi cuerpo, hermoso. ¿Por qué? Me llamaron mi madrina de allá de la bajada de San Francisco. Ajá. Y me dijo que el juequito que me regaló, el seido que me regaló mi tío. Ajá. Lo vendieron. Yo lo dejé criando con ella y se puso grandote. Tata. Escúchame que venga así. Campeche, ¿qué le pasó, Campeche? Bueno, lo que pasó fue que venga acá, un tata. En San Isidro llueve mucho, ¿verdad? Sí, que había veces. No, llueve mucho. ¿Y por qué usted dice eso? Yo estaba allá en San Isidro y vi una gente que se estaban tirando muchísimo de un avión con una sombrilla. Entonces yo me encarame en una segunda planta y me tiré con una sombrilla y es que te pasa. Entonces, en toda la comedia importante había un personaje tuyo pegado por una década, por lo menos una década entera. En ese primer tiempo eran los personajes tuyos. Pachulí, además de ser, ¿cómo es que Pachulí siendo un policía torpe se convierte en una figura infantil y que tú haces show infantil y todo eso? Mira, un día, como yo nací con eso, que me encantan los niños, yo le digo, hay muchas, y si me olvidan, me lo recuerdo otra vez, pero dame este paréntesis y abrirlo así. Hay mucha gente que no quieren, después que cumplan 18 años, no quieren, no quieren darle mérito a ese niño que tuvieron desde pequeño y no tratan de brindar siendo adultos porque no, 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 yo no soy un muchacho, yo soy un hombre. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos un niño por dentro y volvemos a ser niños cuando nos convertimos en viejos, nos hacen lo mismo que cuando éramos niños, nos agarran por la mano, nos dan de comer, o sea, nosotros nunca abortamos ese niño, yo siempre he tenido un niño por dentro y en el cuartel general un día comienzo yo a decir, sin nadie decírmelo, oye, fulano, poche, que el pochera que hacía la cámara, hábele un ploplo, un close up, un ploplo, pero yo decía ploplo para que se viera como más niños, a esta dulce, a un bumenónica, triónica, y bello, cara, ahí le dan un consejito para los niños, pero era un paréntesis, un poco así, un paréntesis, tú también te cuentas que los niños veían el programa, o fue una cosa al azar, no, porque Pachulí no fue creado para los niños, fue para adultos, pero cuando yo decía eso y los padres me decían, tú eres Pachulí, y yo digo, sí, porque cuando me quitaba el dedo al principio no me conocía muy bien, tú eres Pachulí, y yo digo, sí, dice, mira, el hijo mío me dijo que vio una cosa de ti y le gustó, que era cuando yo le decía a los niños que no le metieran ningún tipo de artefacto que sea como de hierro, de metal, a los tomacorrientes porque lo podía matar, a los niños que no volaran chichigua encima de la casa porque se les podía perder, terminar el piso y irse para abajo, o sea, yo le decía muchos consejos. ¿Y a qué te llevó esto? A nivel de negocio, a nivel de show, te contrataban en cumpleaños, ¿cómo era? Hacía show para niños. ¿Y te pagaban bien, Pachulí? Sí, sí, me pagaban bien en los cumpleaños, también cuando hacía en estadio, yo llegué a ese estadio con Pachulí y el yo. Oh, wow, pegado en tu momento. ¿Cómo es que no te han dado un Casandra, un soberano? Si en los 90 tú tenías todo pegado, ¿era tuyo en los 90? Ellos me dieron dos. O sea, claro, todos los premios tienen sombra y luz. Lo Casandra no es la exención. ¿Pero tú tienes un Casandra? No, no, me lo dio la licenciada. Yo tengo uno Casandra en mi Casandra, pero yo te digo dos porque las dos veces que me nominaron por Pachulí y por Campeche, cuando hacían encuesta en radio y encuesta en la calle, yo la ganaba, pero yo no la ganaba con los cronistas de arte. ¿Pero en serio? No, los cronistas me decían, inclusive, llegó el cronista a decirme, tú estás nominado, pero tú no has ganado. Ay, que arreciar yo, y arreciar qué. No voy a decir el nombre del cronista porque yo no estoy en eso. Pero tú sabes que muchos premios han sido comprados, muchos. O sea, y no es aquí, hasta en los ócares puede ser que haya ese tipo de cosas. Tú sabes que yo, cuando estaba construyendo y con mi equipo, yo digo, pero ven acá, ahí es verdad que a Pachulino se le ha dado un premio, un Castandro, un Soberano. Me han dado dos, pero cuando me nominan me lo dan. No, 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 no. Me lo quitan. No, 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 no. Eso que tú tienes, la licenciada te lo dio que se lo ganó el programa. El programa lo ganó, se ganó con seis años consecutivos, como seis o cinco, Casandra. Entonces la licenciada me llévate uno porque tus compañeros dicen que se lo han ganado es por ti. Guau. Muchos de mis compañeros no son todos. Un reconocimiento a la licenciada que te entregó lo que te merece. Porque la verdad es que en esos primeros años aunque había muchas estrellas, si nos ponemos a sumar personaje por personaje, el 75% de las comedias explosivas estaban protagonizadas por ti. Entonces qué bueno que ella lo reconoció y de verdad que me parece increíble, Dios mío, recuerdo el caso de Oscar Sarante que nunca le dieron un premio, el artista más pegado en este momento y que allí nunca... Y yo tuve más de ocho años pero pegado, pegado, pegado. Pero claro. Pero que mi Casandra y no lo digo como un cliché, mi Casandra es el público que tengo 34 años desde que me pegué y mi público querido que me ama porque yo no digo que me quiere, me ama. Siempre he estado ahí. O sea, siempre he estado ahí. Si no, yo hubiera caído. Pacho, y en esos años que fuiste nominado, ¿cuántas veces? ¿Ocho veces? No, no, dos veces, solamente dos veces. Fuiiste nominado dos veces. Por Campeche y por Pachulé. Como mejor comediante, pero se ganó el programa donde tú estabas con el programa arriba. Siempre ganaba. Ganó seis años consecutivos. Como seis años. Nunca te hiciste ilusión en esos años cuando te dijeron de arreciar, no te asesoraste de que había que manejar quizá algo, un presupuestico. Sí, eso era que hay que buscar su representante, su relacionadito público para que esa persona diga todo lo que... No, no lo hice. No lo hice, no lo hice. O sea, fallo mío. Yo dije que hay luz y sombra porque uno lo sabe, en todas las premiaciones, en todas, oye, Alcántara, en todas las premiaciones hay luz y sombra. Siempre hay gente que te va, la palabrita que te va a decir, oye, y otra, no, 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 no. ¿Y no te afectó? No, jamás, jamás. ¿No lo diste mente? No, no me frustró eso, no. ¿Y cuando la licenciada te dio esos premios, todos tienen un lugar especial? Ese fue el mejor. Sí, lo tengo, lo tengo bien, bien chulo. Y cada vez me dice, ah, ¿por qué te ganas tú casando? Y yo, me gané varios. ¿Por qué mi corazón está ahí? Yo quiero que tú veas cuando un niño a estas alturas o una persona mayor o una persona grande, adulto, viene y me da un abrazo y me dice, loco, una vez yo estuve a punto de suicidarme y tú me salvaste. Yo, ¿cómo así? Me dice, sí, yo estaba, caí en una depresión y viendo, y viendo tu comedia o tu película, me salvaste, loco, me salvaste. Yo, gracias. Qué bueno, es el mejor premio. Pacho, ¿por qué Pachuli tiene esa corbata tan larga? Mira qué buena pregunta. Sucede que a mí no me gusta copiar nada, pero me gusta así, tener como esos símbolos y tener... De referencia. Claro, porque por ejemplo, los bigoticos es de Charles Chaplin, porque yo veía a Charles Chaplin y me gustaba. La ceja es larga, la usé, y eso fue invento mío y de la chalupa que me ayudó, que me dijo, busca algo más, pero la corbata larga de Abos y Costello, de Luz, Costello y de Abos, pero era Luz Costello que usaba la corbata larga y los pantalones casi cayéndose a Pachuli era de Cantinflas. Yo hice un híbrido, yo cogí de todos esos personajes un poquito. Y montate. Claro, y después le puse el toque mío. El tema de los shows, buenísimo, que era con Raymond Pozo. Raymond Pozo. Hablemos de tus parejas, tu primera pareja fue Fernando Rodríguez cuando eran los dos policías, luego el vago con Chucky. Con Chucky. Sí, el vago con Chucky. No, el vago fue primero y después vino Fernando. Yo todo, yo he hecho química con Miguel Cépedes y se los ñoño e ñaño. Usted se yo lo perdí. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Que estaba perdido. Te estaba perdido. Te estaba buscando. ¿Dónde tú estabas? Mamá, tú me has dado esa guagua y me ha trago hasta aquí. ¿En la guagua? Sí. ¿En la nueva? Sí, que yo he piña, 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 después yo he piñero, piñero. No quiero que tú cojas para allá, para la piña, hasta que tú no seas un tigrazo, hasta que tú no seas un verdugo. ¿Ok? También que gustó un poquito. Buenísimo también. Sí. Con Raymond Pozo, yo, pegadísimo, porque hicimos varios comerciales. Mi pana, yo, blablabla, 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 Mi pana, Jessy en sí. Decora. Decora. ¿No te dejo pasar? No, yo también. ¡Cuidado! Ahora no, tú no te das golpe, ahí hay sucio que mira. Eso aguanta, más que una lona de camión. ¿Cómo se construyó a nivel del vestuario este personaje? Yo tenía una experiencia que Raymond en Joe, porque yo siempre he sido uno de los apreciadores del movimiento urbano, porque yo estaba cuando estaba en campamento, Itogami, Rubirosa, Polanco, Tribus Rebelde, toda esa gente que eran underground, porque, bueno, siempre se le ponen su obstáculo a la bachata, al mismo merengue, también se le puso obstáculo. A todo lo popular. Sí. Entonces, los underground no lo daban zona por ningún lado, pero yo estaba con una persona, se llamaba un DJ, se llamaba Fuerza Delta, Henry Fuerza Delta, y yo siempre decía que me gustaba el movimiento urbano, y ahí fue que yo grabamos una canción, lo primero que grababa canción pegada en el movimiento urbano, que tú sabes quiénes fueron. ¿Quiénes? Fransuero y Miguel Céspedes, primero que yo. Claro, claro. El rap de la negra. Claro que sí. Y Grillo, Grillo, tú más. Grillo, tú más. Tú madrina. Sí, eso fue el rap, primer rap. Y otros versos que no lo podemos decir. Exacto. Pero eso es bueno, recordar a esos dos compañeros que, oye, después de los Joe, fue que yo veía mucho a Don Chesina. Ahí fue que yo puse es Jesse y Joe. Jesse en sí y Joe Arroyo. Es Jesse y Joe es lo que hay para toda aquella que aquí se luca cuando decía que ahora los Joe estamos pegados y a todos los niños les damos helado, uno de fresa para Fombreza, no es así, para Teresa. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se eligen las parejas? Porque de que Raymond era fan tuyo. Sí, sí. O sea, porque Raymond iba a ver la comedia del 5, que ustedes eran los pioneros y cómo era, cómo fue, por ejemplo. Él hacía fila, fue él. Sí, para entrar. Igual que, yo también comencé así, a gente que no le guste si hizo inicio. Claro, mano, yo comencé haciendo mandato, no te lo dije. Y entonces, ¿cómo fue para Raymond entrando, compartir contigo que era una de las grandes estrellas del show? Bueno, mira, a mí siempre me ha gustado y todavía lo hago. Por eso yo hago muchísimos videos con comediantes de las redes que no son conocidos, porque a mí, yo siempre he dicho, qué bueno ayudar a otro. Cuando tú enseñas, tú aprendes más. Y yo he aprendido de esos mismos muchachos. Y esos son los que van a venir después de mí, porque yo no voy a ser eterno. Me voy a tener que retirar algún día o irme de este mundo. Entonces, concho, que vengan nuevos humoristas. ¿Tú me entiendes? Entonces, Raymond, cuando nosotros lo vimos, le dimos la mano para que subiera al barco. Él comenzó, fue, antes de la opción, él iba a la opción, pero él comenzó. Sí, con René Fialo. Sí, con René yo lo veía antes. Mira, ¿y cómo fue la primera comedia de Raymond? ¿Tú te acuerdas? ¿Qué cosa él hizo al principio? ¿Él fue con su hermanotazo? Él fue con el hermanotazo. Yo creo que fue el hermanotazo, porque eso era su buque insignia y su caballo de fuerza. Cuando él hizo el hermanotazo, que todo el mundo comenzó a aplaudirlo, pa, 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 se tenía que quedar. Tenía que quedarse con nosotros, porque el tipo era bueno. Y Raymond, ¿tú sabes lo bueno de Raymond? Que es muy trabajador. Raymond es un tipo que yo desde que lo conocí ha sido metódico. Y los metódicos saben que tienen el triunfo asegurado. Y entonces, la primera comedia contigo fue esa, Los Joe. Los Joe. Creo que hicimos algo más por ahí, pero Los Joe. ¿Con quién? Entonces, tú hiciste Los Ñaños y Ñuños con Miguel. Con Céspedes, también fue... ¿Y qué tú hacías con Miguel Pérez? Porque ustedes tenían, no era un trío que tenían ustedes tres. Los compas. Los compas, el tejano, Chucky y tú. Cuéntame de ese trío. Primero ese trío comenzó con Miguel y yo, que éramos compas, y yo le puse, éramos Miguel y yo solamente, si no decía compa nada, nada más decía, yo me lo llevé a Miguel, Miguel no hacía Chucky. Cachulí el tejano. Cuéntame, ¿cómo fue que tú metiste al tejano? ¿Qué fuiste tú que lo metiste? Sí, al tejano. Cuando hicimos un papel primero en el vago, que hicimos un papel donde Miguel iba a entrar, entró ahí un tipo hablando, ajú, a qué sé yo qué, y le pusimos el tejano, le pusimos el tejano porque él quería hablar así, de esa manera, y nosotros dijimos, eso es de tejas, y le pusimos el tejano. Pero es verdad que ustedes hicieron como un pacto, como que tú le ibas a ayudar, él te ayudó con Cucín, que él era comediante, y que tú le ibas a ayudar a entrar a la opción de la dos. Sí, sí, cuando yo fui allá, Miguel me ayudó mucho, no porque me ayudó a entrar con Cucín, vamos a estar claros, fue Marchena, pero Miguel me dio un soporte muy grande y me protegió, eso es más importante, porque Miguel me protegió y me decía, cuidado con este que tiene un ego muy súper arriba, no le haga mucho curo a este, porque son de los que, y después te meten en un hoyo, y Miguel me ayudó mucho a eso, pero después. Y entonces tú te lo llevaste para allá, para allá. Y la primera cosa fue entrar a una comedia del barco. Y no lo querían, hubo uno que se opuso, y me dijo, no, que el cómico eres tú, él no, porque verdad, hay que estar claro, Miguel se fue desarrollando a través del tiempo, y para mí Miguel es uno de los mejores humoristas de este país, es el que más me hace reír. Eso dice él, que él le hace reír a su compañero. Exacto. ¿Y quién era que no lo quería? No, no lo digo, no lo digo, porque eso me lo dijeron allá y eso no vale la pena. Pero no fue que no lo quería, oye, porque, vuelvo y te digo que no es este, sino que él lo quería rechazar, pero diciendo que él no era cómico. Y Miguel no era cómico. Miguel era, como tú le dices, el chofer, y no tenía esa fuerza allá, porque hay una cosa. De hecho, él dijo que tú lo aconsejaste porque él se guayó en una tarima, que no daba risa, y ya tú sabes, y él te llamó. Me lo apiaron, pa'chule, pa'chule. Porque yo me fui a cambiar de pa'chule y pa'campeche, y entonces él no duró ni cinco minutos, ya lo querían apiar, porque él no tenía ese talento. Ahora, yo se lo he hecho a Miguel, ahora, a cualquier humorista, en una tarima. Y no tenía esa seguridad. No, que no tenía. Y entonces, ¿cómo se construye el tejano que se convirtió en uno de los personajes junto con los tuyos, Booking Cine, en ese tiempo, súper pegado al tejano? Bueno, mira, ahí llegó, estábamos haciendo show, y después Chucky dejó a, ¿cómo se llama este? A Juni Rosendo. Juni se fue para Nueva York, Chucky se quedó aquí. Y, y, va, el Chucky viene y me propone hacer, con Fonomímica, hacer un dúo, y yo le dije, que estoy con Miguel. Ah, bueno, pero yo tenía a Juni, y quiero seguir ese legado, nada más son dos, y yo le dije, es que no puedo dejar a Miguel, porque es mi compadre, y Chucky fue mi compadre, entonces le pusimos los compas. Yo le dije, yo sé que no, porque Chucky no lo hizo tampoco de mala fe, él no quería a Miguel, porque era un dúo, y él siempre hacía un dúo, un dúo. Bueno, tenía después, él tuvo también en el grupo Explosión. ¿Y qué hicieron ustedes tres como los compas? Oh, demasiadas cosas, fuimos a Nueva York, hacíamos show aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana, en muchísimo pueblo, como hermano. Y después del Tejano, ¿qué otras cosas fue haciendo Miguel? ¿Cómo fue el desarrollo, y cómo te sentiste tú como padrino de haberlo llevado, que después hizo al doctor, el doctor, yo sé cuál es el doctor, el de la joroba, sí, joroba, Matalozano, joroba. Sí, Matalozano era Fernando, y él era joroba, y él era joroba, y también hizo tantas cosas. La banda loca, ese jefe de la banda loca. Dios mío, que ellos son ustedes una cosa chulísima. Porque la gente dice, en banda loca, tú te la comiste, pero si no hubiera estado chusqui, puede ser que yo lo hubiera hecho conmigo en otro, pero si no hubiera estado chusqui, Miguel, y Bolivita, óyeme, murmullo y hace un disparate. ¿Cuál fue la comedia más pegada para ti como tal que tuvo ese, fuera de las pioneras que fue el cuartel y de los árabes, pero así como es que, ¿tú crees que fue la banda loca que en algún momento fue como el momento premium esperado? Mira, hubo muchas, pero el cuartel fue el primero que la gente lo esperaba, que hasta le quitaron el nombre del cuartel porque Pachulí era el que, entonces la aventura de Pachulí pusieron después, le quitaron el cuartel general, y después de eso, creo que fue, sí, la banda loca y después los Joe, porque los Joe lo esperaba muchísimo, pero muchos más los niños. Y la Lotería del Campo que hay que también sacarle su moro aparte a Franzuero y a Raymond. Y a Raymond. 19,972. 8 gallos. 29,970. 20 marranos. 48,915. Una luciola, digo, una vaca. Óyeme, nosotros teníamos una opción de las 12 con un verdadero talento. Demasiado. ¿Cómo se daban, cómo se elegían las parejas que ahí iba? En el caso tuyo, que tuviste pareja con Raymond, luego Raymond con Frank, Raymond y Miguel se encuentran en algún momento que espero que se sienten conmigo y me los refresquen. Pero, ¿cómo se vivía la creación de dúos y parejas? Bueno, que te lo cuenten, los que han hecho parejas, yo te lo voy a contar como yo, lo siento. Nada, yo no tenía elección de que yo no trabajo con esto, yo trabajo con quien sea, yo hago química con quien sea, porque yo me dejo llevar. ¿Hiciste show con Raymond así como los Joe? O sea, hacer shows afuera, porque cuando se pegaban esos dúos, como te explico, ya ustedes salían también a picar, si hicimos con los Joe, hicimos varias tarimas, hicimos varias tarimas, pero que Raymond siempre ha sido como un tipo, ¿cómo te digo? Metódico, y él no se sentía cómodo haciendo tarimas con, porque nos piseaba una casa de licor, de cerveza, y él no se sentía muy a gusto haciendo cosas, y todavía nosotros íbamos con él a hacer presentaciones en grupo entero, que hacíamos Dique San, y Raymond no era de eso, Raymond no era de, mira, Raymond está haciendo con Miguel alguna discoteca por allá al estilo que él le gusta, como él lo planea, no como nosotros lo planeamos. En el caso tuyo, que has estado con la tata, Campeche y la tata, Campeche y el doctor, y el hotelcito, Campeche con Raymond, Campeche con el tejano, Campeche, perdón, Pachulín, o sea, tú en todo tónico, en todos tus, ¿en cuál tú te sentiste como más pleno? a nivel de lo que es la química sin entrar todavía a los Sanky Panky, en la etapa de Telemicro. ¿De química con todo ello? Así como la comedia como me sentía como más gusto. Sí, que tú fluías mejor en la comedia. Guau, pero si te es difícil, porque de verdad, de verdad, que en todo, yo lo disfruté a todos, en todas, en la banda loca, cuando le hacían ñaño y ñoño, o sea, es que yo soy un tipo como que no... ¿Cuál es tu mejor amigo de los humoristas, así, de todos los tiempos desde que tú empezaste, que era como el pana, el compadre, el amigo? Miguel y Fatumate, que son compadres míos los dos, pero a la vez, ellos, ellos, a su manera, pero a ellos les molesta cuando a mí me va mal, se ponen tristes, yo lo sé los dos, y se alegran cuando yo tengo algún tipo de triunfo. Miguel Pérez y Fausto. Y Fausto. Hablemos de Fausto, tú estás en la opción de las 12 cuando entras a Fausto, ¿cómo fue descubrir una nueva estrella? Te tocó ver la estrella de Raymond, la estrella de Miguel, la estrella de Chevy, todas esas estrellas que surgieron. Lo humilizado, porque toditas iban entrando, era, lo humilizado, Luciola, que trabajaba conmigo en... En Concuquín. En Concuquín y en... ¿Cómo se llama esto? Y en los desinformativos, pero después ya bajó para los Sion. ¿Tú llegaste a estar en el desinformativo también? No, no, no. Entonces, cuéntame cómo era ver el surgir de las estrellas y en el caso de Fausto que es la estrella más reciente que se agregó al grupo. Sí, oye, mi pará... ¿Ustedes eran amigos instantáneamente? Antes de leer allá. Yo no lo sabía que él... Yo le dije, ¿por qué que este tipo me cae tan bien? Tal vez, digo yo, porque yo siempre he dicho tal vez vi yo en la otra vida. Éramos buenos amigos, porque mira que ligero, me cayó. La primera comida que él hizo, yo estaba en la primera comida que lo metieron, que fue en el hotel... Ah, espérate. El hotel... El hotel... El hotel... El hotel... El hotel... Porque estaba Tazo y yo... O sea, yo era aviconó en el hotel y Tazo era el hotel y entró este tipo. ¡Guau! En un minuto ya el tipo demostró que era... súper. ¿Y qué hizo en ese minuto? Bueno, era una entradita nada más y habían entrado ya varias gente o pa' pedazos en el hotel y ahí, ahí. Pero cuando entró Fausto... Yo no sé. Tú ves cuando algo está oscuro y se ilumina. Te lo estoy diciendo porque yo lo sentí así. Lléguete, flaco. Con unos dientes más grandes que un destapador de vainas. Y llega este tipo así con esa sonrisa y de una vez comenzó a hablar con Raymond. Raymond, que es un veterano ya en ese tiempo. Raymond le daba duro a los tipos. Los guardiaba duro. ¿Sabes por qué? Para sacarle. Para sacarle, para ver la vaina. Yo no, yo era un tipo pasivo, pero Raymond era... ¡Guingán, guingán! Fausto se lo comió vivo. No pudo. Raymond, que es un veterano de mil batallas. Le dio muchísimas risas. No, Fausto le di... ¡Pam, pim, pam! El ritmo le tiraba y yo mirando esa vaina y yo disfrutándola y yo dos porque son dos estrellas. Son dos estrellas. Entonces, antes de entrar ya te caía bien y cómo ustedes... Ah, te digo porque me caía bien, Fausto. Perdóname que te digo esto. Yo había visto una... un comercial de una malta que él hizo que él le daba una galleta a una mosca que estaba encima de su malta y yo decía, este tipo me hace mucho rey y después cuando estamos en el camerino que estamos hablando y salta eso de que él hizo un comercial y yo dije, ¿sí, tú te pareces mucho un tipo que hizo un comercial? Me dice, soy yo, digo yo. Loco, ese tipo me encantaba a mí ver ese comercial. Yo repetía ese comercial a cada rato. Qué bien, qué bien. Y era Fausto. Entonces pasó todo el tiempo el desarrollo de Fausto y tú seguías en la opción de las 12. Cuéntame ya, ¿cuántos años duraste tú en la opción de las 12? En la opción de las 12. Yo tuve un receso de dos años y medio que me cancelaron, pero una cancelación que era por cuando hubo una crisis muy grande acá que era de Hipólito, cuando Hipólito agarró y se puso los cocos porque Hipólito agarró y dijo, esto va a ser un hoyo ahora, pero si lo dejó va a ser peor y agarró y pero hubo la economía. Óyeme, la economía me, en ese tiempo la economía me hizo a mí tomar medidas. Todo yo lo tomaba con medidas. Si yo compraba una leche, era medida, bebía el agua medida, todo era medida. ¿Cómo fue quedarte sin trabajo? ¿Qué hiciste en esos dos años y medio? Ahí es que viene Yanny espectacular. Yanny Paulino que también la tengo en mi santo seno porque yo soy un tipo muy agradecido. A mí el que me hace un favor es eternamente. No estoy allá decido, estoy en el Candel 4, pero después digo yo, no, déjame hacer lo que a mí me gusta de verdad, vender zapatos. La gente no lo cree, pero sí, yo siempre cuando fui me marcó, porque a mí era cosa que me marcan. Porque tú vendías zapatos. Cuando chiquito, no. Cuando chiquito mi mamá me llevó a plaza, no plaza, no era plaza, era calzado lama. De Gualey nos llevó a la Duarte que estaba hasta Piena fuimos y me llevó a la Duarte. Cuando yo entro, te voy a contar la historia así, cuando yo entro que no tenía puerta, en ese momento lo que tenía era las cosas que se van así, después no había puertas, entrábamos así y cuando yo entré donde había el aire acondicionado, que yo sentí un tipo chiquitico de Gualey que nunca había sentido aire acondicionado porque yo nunca había visitado una casa de rico y en Gualey nadie tenía aire acondicionado en ese tiempo y yo entro allá y esa me nace ese aire acondicionado, frequito me marcó, digo yo, wow, wow, yo quisiera estar quieto el tiempo. Sí, porque hay cosas que te marcan, cosas sencillas. todo el aire acondicionado. como que se me dio la cara así, yo digo, oh, pero esto es chulo, aguantando calor cada rato y veo a estos tipos que con camisa blanca, corbata y unos pantalones negros, también yo decía, yo no lo había visto en Gualey. Se quería vestir así. Sí, nosotros metíamos un pantaloncito corto, sin chancleta, de calcio, y bueno, pero estos tipos así, yo decía, wow, yo quiero vender zapatos. Yo quiero, yo quiero ser ese, yo quiero ser uno de ellos y entonces yo quería trabajar en una tienda. Estoy trabajando con cosas, pero digo yo, no, yo no voy a volver para la televisión. La televisión tiene su alta y su baja y no es todo el mundo sano. ¿Cuánto te pagaban, Pacho, cuando, al momento de la cancelación? 10 mil pesos. 10 mil pesos. Y era, te manejaba bien con esos 10 mil pesos, era mucho dinero en ese tiempo. Poco, porque yo como día me, como yo estaba en la media y como día me pagaba 60 mil. No, a eso me refiero, ¿cuánto te pagaban en telemicro antes de la cancelación? 60 mil. Te dieron tu dinero de liquidación, un buen dinero. ¿Y qué hiciste con ese dinero? Yo compré mi apartamento y así. Qué bueno, decidiste bien, Pacho. Claro, porque yo digo, lo, o sea, el ser humano, la vida es simple, es el humano que la complica, porque yo vivo en un apartamentico humilde y entonces, de una vez la gente comienza a decirme, pues, ¿crees que yo tengo todo el dinero? dice, en una, ¿cómo se llama esto? En una torre. Y yo digo, señores, señores, dinero que me entra, dinero que yo gato. Yo ni vendo droga, ni soy esto, ni soy esto, yo trabajo. Yo soy un simple empleado. Aunque tú digas, pero tú sales, yo sí, ganó dinero para vivir cómodo, no para vivir guardando. Pacho, entonces, ¿te vas a trabajar en una tienda de zapatos? No. Cuando iba ya, que la tomé la decisión, digo yo, no, ya. ¿Dónde era que te pagaban los 10 mil pesos? ¿Dónde era? No, 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 Yo no estaba todavía, ¿cómo es? Miguel Ortega todavía no había hecho el Candel 4, ahora me acuerdo. Yo estaba cesante en mi casa, comiéndome un poquito de lo que había ganado, pero estaba pensando ya en comprar mi apartamento y de repente, pa, digo yo, no, voy a ir a hacer lo que a mí me gusta. En una tienda de zapatos. Cuando me quedaba nada más tres días, porque yo dije, la semana que viene voy para allá. Una llamada de Yarni. Aló, piti poa, pues ya me decía piti poa, por el súper piti poa que yo hacía en el programa de Vivo en Vivo. Piti poa, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, no, aquí tranquilo en mi casa. ¿Y tú qué vas a hacer? Digo yo, no, no tengo trabajo, voy a buscar ahí en una... ¡No! Usted no es eso, usted es de televisión y me convenció. No, 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 ven para acá y vamos a hablar y yo no te voy a pagar lo que te pagaban allá, pero te voy a pagar y tú te buscas un comercialito. Aparte de lo que, algo que yo te voy a dar. Pues el pan de Yarni cuando eso estaba allá en el 13. El pan de Yarni, pa, 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 pa. Tú sabes como Yarni, que con una sonrisa y una manera convence a cualquier mundo. Entonces a mí cuando me tratan bien, yo soy como un pan blandito, un pan mojado. ¿Y hacías humor ahí? Con Yarni, sí. ¿Cuánto tiempo duró eso? Como dos años y medio. Y después, como a mí no me sacaron del canal, votado. Ellos me dijeron te vamos a tener que eliminar porque el que pusimos para hacer el presupuesto de la opción de las 12 dice que o saco 3 gente o tengo que sacar 12. O sea, termina el programa. Mire, te gana tanto, te gana tanto y te gana tanto. ¿Y quiénes se fueron contigo en ese momento? No sé, pero después iban sacando poco a poco porque es que no podían aguantar. A los que ganaban mucho los fueron sacando. Ahí estaba Miguel, el tejano. Sí, el tejano se fue después de mí. Ahí cuando salió esa llamada Felipeña, ahí fue que subieron muchos, Raymond, Miguel y esos otros muchachos, ¿verdad? No, porque yo creo... O ellos salieron también. Yo ellos habían salido también, ellos se habían ido, ellos estaban... No, ellos no estaban en la opción, ellos estaban en Titirimundate. ¿De qué año estaban hablando? No, eso no es cuando Titirimundate todavía no estaba, Pachulí. ¿De qué año estamos hablando? Cuando usted te cancelan la primera vez en el Telemicro. ¿De qué año fue ese? ¿Cuando el Polito? No me acuerdo bien. Eso fue por ahí, 2004. ¿Qué? Sí, 2004 que fue que hice también, hice Perico Rispiado, mi película, mi primera película porque me llamaron y me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y yo no estoy trabajando y Micky Montilla me dijo, ven que te tengo un papelito y no es el principal, pero te va a ayudar mucho. Y tú no estabas haciendo nada. ¿Cómo te cambió la vida hacer ese pequeño papel remarcable? Memorable, sí. Memorable. Todo el mundo lo recuerda cuando yo digo, tú te vas a ver, Perico, digo, quieto ahí, digo, oh, quieto ahí, el que se mueve le haga un hoyo y le paga. El autoridad que está aquí. ¿Qué esto es? ¿Qué esto es? El que se manda le haga un hoyo y le paga. No se mueva nadie. No, 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 ¿y cómo? El autoridad que está aquí. ¿Cómo te cambió la vida eso? Mucho, porque gracias a Perico Rimpiado hice Sanky Panky. Vamos a llegar a Sanky Panky ahora mismo. ¿Vuelves al Telemicro después de dos años y medio? Sí, porque la licenciada, la licenciada yo la tengo como si fuera mi mamá, porque la licenciada me, 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 la gente cree que un apoyo es que como día te dé un programa, que te, no, yo me apoyé mucho. ¿Nunca te dieron un carro a ti? No. La licenciada, por lo bueno que era conmigo, oye, oye, ¿Nunca te dieron un carro? No, no me han dado un carro. Pero tú fuiste el más pegado de los noventa, por Dios, ¿cómo va a ser? Pero no me lo han dado, oye, hay gente que le ha andado más, pero oye, oye, esto, esto, para que tú sepas, yo me la acerco a la licenciada porque ya estoy en vaina y le digo cuando, porque fue cuando volví a entrar, porque ella me llamó, ella me llama, yo estoy en mala ya, yo gasté mis cuarticos que me dieron en mala, ella me llama y me dice, ven, que ya la cosa mejoró, pues ella me lo dijo cuando yo me iba, no te estamos cancelando, te estamos parando porque no te podemos pagar, no te podemos pagar, la economía bajó demasiado y los anunciantes se han ido mucho, ok, me llama ella y cuando ella me llama que yo estoy rototén, le digo, licenciada, yo necesito una, en diciembre fue eso, yo necesito una nevera, porque, yo he dicho una cosa, cuando yo andaba a pie, una vez, pues yo andaba a pie una vez, yo dije, ven acá, yo a pie y la nevera de mi casa tiene un motor, por eso, no cuérdame de esa vaina, yo llegué, sí coño, yo a pie y un motor, no, me quilla y fui para allá y le dije, licenciada, yo necesito una nevera, nueva, nevera mía, porque me estaba fallando el motor de la nevera, ella me dijo, está bien, pero callá, con el cariño que ella me tiene, oh, y la licenciada no salta, en la fiesta, Tony Pacuad, un carro, digo yo, un carro, porque ya todos los carros estaban, ya, porque yo, con media los manda a buscar, señores, todo, lo que Comedia da, lo da, no se diga que, oh, que usted tiene que pagar, no, lo da, es dado, entonces, un carro, y digo yo, un carro, pero fue una nevera que le pedí, pero ella me metió ahí, cuando llegaron todos los carros, no llegó mi carro, porque no estaba en el carro, porque eso venía en un barco, ¿me entiendes? y antes, 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 cuando los carros lo daban era, no, no, eran usados, sí, no eran de lo nuevo, pero después como ella comenzó a usar carros nuevos, y jipeta, a mí, no apareció nunca el mío, porque no estaba, porque la licenciada me dijo, pues te vamos a dar un dinerito, que más que una nevera, me dio, creo que fue 100 mil pesos, ¿me entiendes? pero nunca me dio un carro, yo, esa es la pura verdad, pero le agradezco mucho a la licenciada, pero hay tiempo todavía, porque tú sigues en Telemicro, ¿verdad? Díselo a la licenciada, por tu cara, hacemos un llamado, a Pachulí, el hombre que se tiró la acción de las 12, en los hombros, aunque había muchos buenos, un carro, una jipeta, una jipeta, una jipeta, me gusta como ella lo dice, yo lo cojo, porque todo, un carro, señora, ¿para eso se pegó? el impacto de Telemicro, oye, ¿qué impacto tenía? ¿La licenciada de figura? Sí. ¿Figura? La licenciada, que no sabemos el nombre, pero la licenciada, José Fina. Sí, pero que todo el mundo le dice la licenciada. Ah, José Fina, dame, yo la quiero, tú no sabes hasta cuándo. Volviste, y volviste a qué programa, cuando ella te llamó? A la acción de las 12, a otra etapa de la acción, porque ha tenido varias etapas, a otra etapa de la acción de las 12, pero estábamos ahí fuertes todavía. Pero tú también has participado en los otros programas que había, ¿verdad? Atrapado, Quédate ahí. Sí, Atrapado, sí, pero quedate ahí nunca. Y, pero también trabajaste en Titiri Mundati. No, tampoco. ¿Y qué era lo que tú hacías? ¿O eras con Fausto? Yo sé que te he visto en un show del fin de semana. Boca de Piano es un show. En Boca de Piano es un show. Que mi compadre siempre me ha dicho, compadre, vámonos a esto. Él me ha ganado para muchos sitios, lo que pasa es que ya yo no quiero hacer programas a diario. Hay etapas que uno quema. Entonces, ¿cómo fue volver? ¿Cómo sales definitivamente? ¿O no has salido? ¿Ya solo estás con Fausto en el show de Fausto? Cuéntanos para ya poder completar esa historia y hablar de Sanky Panky. Bueno, mira, lo primero es que después de ahí me quedé en la opción de la 12 hasta que se acabó. Pasó Manolo Zuna, pasó Angelita Curiel, pasó, no me acuerdo quién fue el otro también que la dirigió. Fuiste testigo de esos bloqueos que algunos de tus compañeros y compañeras han hablado aquí en el tiempo de Angelita, han hablado mucho de Bolivita y Rafi, de tiempos difíciles. Tú, contigo nunca pasó, pero pudiste ver ese tipo de circunstancias. Ellos te hablaron de bloqueo. Sí, en el caso de Carla y de Jacqueline, que duraban un mes y dos meses sin salir porque no la ponían en las comedias. Tú nunca fuiste testigo de ellos. No, porque esa es su historia. La historia de ellos no es la mía. Entonces, sí, si yo dicen eso, en su razón, pero yo... Con Rafi y Bolivita, que todo el mundo tuvo una situación, tú nunca tuviste. No, no, no. Todo lo contrario. Al contrario, tanto Rafi como Bolivita, me auspiciaban demasiado. O sea, porque ellos sabían que yo estando en una comedia, digo, no estoy diciendo que los otros no eran así, pero que yo estando en una comedia, la comedia, tú sabes, subía. ¿Por qué no tuviste un programa propio en Telemicro siendo esa superestrella? Lo tuvo Raymond y Miguel Fausto, a Chet y le pusieron uno también en su momento. No recuerdo, creo que Franzuero, que inició esto de Dime a B. ¿Qué ha pasado contigo de no tener un show o no formar parte de tus intereses, tener un show propio? Yo me voy por más por lo que tú acabas de decir, no era parte de mis intereses. Porque si la gente me dice, Comedia nunca te dio un show. Pero yo nunca fui a hablar con Comedia para que me lo diera. Si yo se lo pidiera a Comedia, yo estoy seguro que él me lo iba a pensar o me lo iba a dar. O sea, que era no interés mío. Yo no tenía interés. Eso de tirarte a cargo una producción no era lo tuyo. Tú estabas bien haciendo tus comedias. Y mira que yo lo hago, claro, siempre y cuando, nada más yo sea el talento, que no tenga yo tal que ver. Pues yo no escribo, yo no escribo. Yo no soy productor. Es por los producidos. Vendedor. Vendedor. Eso es una pela. Hay que vender, hay que josear. Sí, la culpa es mía porque no la quería. No le echamos la culpa a nadie. Llegaste a Sanky Panky después de este pequeño papel ejecutado de manera grandiosa. Estaba fuera yo. Bueno, acabando de entrar. ¿Cómo se da? Cuéntanos. Ay, mire, espérate. No fue en el 2004 que yo entré. Fue como en el 2006. Porque ahora yo me acuerdo. Sí, en el 2004 yo estaba fuera y duré dos años y pico. Fue como en el 2006. ¿Por qué? En el 2007 fue que dimos Sanky Panky. Y yo entrando al canal, era cuando yo estaba, Pinky me llamó y me dijo, para que trabaje en, que Rafi, Rafi habló con él y Fauto. Rafi Pérez. Sí, porque yo iba a tener un, 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 yo había tenido un dúo con Fauto, se llamaba los Boca Chula. Yo hice un dúo con Fauto, el Boca, yo era Boca Chula y él era Boca de Piano. Y nos pusimos los Boca Chula. Sí, porque a mí me decían Boca Chula una vez. ¿Y por qué será? Por la boquita de chulería. Mira, tú eres el comediante que tuvo cero conflicto en el tiempo de Telemicro, tú nunca peleaste con nadie, a ti todo el mundo te quiere, tú ni te enteraste de lo que pasó ahí. No, porque no era mi estilo de estar en Chim... ¿Cómo que dice Chimoteo? Pero nunca fuiste víctima tampoco de que te fueran a calentar, hay que decirlo, porque hay mucha gente que fue víctima de que le armaron cosas. Sí. Tú sabes, o sea, que dale gracias a Dios que ese, ese espíritu que tú tienes, tan noble, tan de niño, como tú dices, que Dios te protegió. ¿Sanky Panky te cambió la vida, Pacho? Pero un giro grandísimo, aunque hubo una persona, pero no comediante, sino del canal, que no comediante, le dijo a Pinky, porque Pinky me lo dijo, que me sacara porque yo era blanco y los... Pero también el tipo tenía razón, claro, razón a media y su razón, porque tal vez yo no le calla muy bien. Él le dijo a Pinky que no, que me sacara y buscara un negro, porque los Sanky Panky eran negros, pero había tal vez de 100 Sanky Panky y un blanco, Pinky me defendió, Pinky dijo, no, yo lo quiero ahí, porque yo lo vi en perico, horripiado, y me gusta cómo la actúa. Pero además blanco, deje aquí nadie es blanco. Exacto, pero de color, la piel más clara que los otros. Y el pelo fue que yo me lo había teñido, como no estaba en el canal, yo un día relajándome, teñí el pelo, yo me teñí el pelo, y nunca me teñí. Y fui con el pelo rubio, no fue que me lo mandaron a poner, Pinky fue que me dijo, no te lo quites, quédate así. Claro, porque eso es típico de la actividad del Sanky Panky, el tinte, la pela caliente y la cosa. Ya, y Chelo se quedó siendo con el pelo rubio. Bueno, ya sabemos la historia, la película más taquillera antes de la ley de cine fue, ¿verdad? Una película que viajó el mundo. Cuando decimos que te cambió la vida, ¿cómo es que esto te ha revalorizado como actor? No sé si en los premios hay también una categoría de actor de cine, no sé si te han nominado en este renglón. No, es que yo reconozco que es mi perfil bajo, que la gente no me toma en cuenta, para ninguno. No he sido nominado como actor, pero sí. Siendo tremendo actor. Pero claro, gracias a Dios, gracias a Dios, tú lo dices. Yo no lo considero así, pero gracias a Dios tú lo dices. Lo dicen la gente de Honduras, que he ido tres veces a Honduras, a través de mis actuaciones en cine, en, en, ¿cómo es? Cine Latino, que se pasa en películas mías. Me conocen mucho en Honduras por Chelo, me conocen en Panamá, me conocen en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, como actor, no como comediante. Se dice que Puerto Rico te ha dado tanto, que quizá yo debería hacerte la pregunta, ¿quién le agradece más a Puerto Rico, a República Dominicana? No, a República Dominicana, pero, pero Puerto Rico es mi segunda patria. ¿Qué es lo que pasa con ustedes en Puerto Rico? ¿Cómo es eso? Ustedes van, hacen cho, ¿cuántas partes llevas a Sanquipanqui ya? Tres, rumbo a cuatro, sí se da, porque tenemos una, pero se ha complicado mucho por la pandemia, y porque el sitio no la vamos a hacer muy lejos, y se necesitan demasiadas vacunas para llegar allá. ¿Y dónde es? África, en Kenia, y en Kenia hay muchas enfermedades, pero no es por nosotros, las vacunas son porque, allá hay tantas enfermedades, que el que vaya, y tú sabes, ya ellos están inmunes a estas enfermedades, pero en Kenia, y en África es de por sí. ¿Y por qué hay que ir a África, a Kenia? No podemos decir. El guión lo escribieron para allá, y le hemos dicho, vamos a hacerla en otro sitio, que pare que África no. Mínimo tenemos que ir por una, una semana en África. El director se ha empeñado en eso. ¿Y quién es el director? Ya no va a ser Pinky, no, Lías Costa. Entonces, cuéntanos de estas tres, esta saga, Sanquipanqui 1, 2 y 3, a nivel económico, ¿se parece lo que se paga en cine, a lo que tú ganabas como comediante en televisión? No, 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 se paga bien, se paga muy bien en cine, pero vuelvo y te repito, una persona gana dinero, y gasta como, tú gastas como tú ganas. Además, es un solo pago que se te hace. un solo pago, no, todavía no hay venido aquí la ley de Beijing, que la están tratando de que a nosotros nos paguen, por cada vez que presenten la película, o audiovisuales. Eso se está encargando tanto Ramón Orlando, como Pochi Familia, están tratando de que los actores, cobren un por ciento de los audiovisuales que hayan hecho. Cuéntame la historia de Correa, cómo esta conexión, que me le ibas a decir al principio, cómo la conexión de Sanky Panky los ha unido a ustedes, específicamente Correa, que no viene contigo desde Telemicro, que se ha agregado con la película. Mira, cuando comenzamos la película Sanky Panky, éramos Fausto, Fran Suero y yo. Fran no dio la talla para leer el guión, Fran no tuvieron que descartar. Después a Paco, no sé qué pasó con Paco, que también lo descartaron. A Paco Vargas. Paco Vargas. Ese sí está más blanquito que tú. Sí. Parece que fue por eso, o algo así, no sé, porque Paco tiene muchísimo talento. Y le tomaron la foto para hacer el afiche, pero no nunca lo publicaron el afiche. Después agarraron a Correa y lo entraron, y también lo iban a sacar. Entonces yo agarré y le hablé, ¿por qué, Pinky? Concho, que no hemos podido dar con él, el Sanky Panky. ¿Qué pasa con este? Me dice, no sé, como es que yo quiero, como una escalera, Fausto normal, tú, muy elevado, muy siempre, y el otro como más pacífico. Hablé con Correa, dije, Correa, no actúes. Porque Correa en ese tiempo, era muy, muy novato. Correa no actuaba, y Correa lo dice, que no es actor, que no es comediante. Pero, yo lo agarré y dije, sé tú, como tú y yo vamos a ser pareja, más que Fausto y tú, tú siempre es el tipo que tú eres, porque tú eres un tipo heavy. Y Correa fue, cuando estábamos ensayando, el estilo de él, ya no era, como tú, el estilo de él, y Pinky, digo, es el que yo quiero. Y se quedó Correa. Ahora nosotros somos un trío, difícil de separar. Y les va súper bien. Yo vi unas imágenes de ustedes, que creo que fue en Puerto Rico, lo más reciente, ¿verdad? Sí. ¿Qué estaban haciendo allá? Lo mismo, hacemos presentaciones, pero allá se hace en teatro, en teatro, en Bellas Artes. Ahora vamos a ir con una obra de teatro, ya que hemos hecho tantos shows, o sea, tanto stand-up, vamos a ir a una obra de teatro, y Correa es un super alto, ahora Correa es... Pero además tiene muy buenas salidas, a nivel de humor, así, de stand-up. Correa muy formado, que ha leído mucho. Después de estas tres películas, la dirigió Pinky. Sí, antes que tú pases ahí, dame a hablar algo de Correa, que te dije que te iba a irse ahorita. Hay mucha gente que le tiran a Correa diciendo que Correa es dichoso, porque está con nosotros, porque él no es comediante, y yo he visto mucho en las redes escribiendo eso, y hasta gente pronunciándose así. Pero déjeme decirle, que Correa tiene, tal vez no tenga, no sea como la gente dice, comediante, pero Dios le dio demasiado don, tiene muchísimo talento, y todo lo que Correa se ha ganado es en base a un talento que no lo tengo yo, que es el talento del trabajo. Correa es demasiado trabajador, y el que trabaja va a tener éxito. Al Correa tener éxito, le dicen que suelte. Correa tiene casi siete trabajos, y no se cansa. Entonces yo creo que deberían ver a Correa como algo de inspiración. Alguien que trabaja demasiado, y Correa no se mete con nadie, ya deberían bajarle, de decirle alguna, claro, tú no le vas a caer bien a todo el mundo porque ni Jesús. Pero además, Pacho, gente envidiosa, loco, por estar contigo, y Fausto, que quieren quitarlo de ahí. Puede ser, puede ser, pero ya nosotros hicimos una demandada, una amistad muy fuerte. ¿Qué significa para ustedes la salida de Pinky de la ecuación? ¿Es cierto que en algún momento no podían usar para sus shows el nombre de los Sanky Panky? El caso de Fausto, que Genaro es su segundo nombre, como que no podía ser el nombre de Genaro, ¿cómo fue ese manejo? Porque el cine es complicado, el tema de los derechos, hay mucho dinero de por medio. Exacto. ¿Cómo fue sacar adelante el trío para presentaciones? Mira, uno tiene que verlo desde el punto de vista frío, no caliente. Si es caliente, se va a pelear. Y para pelear se necesitan dos. Fausto y Pinky son los que más, tú sabes, porque tienen un temperamento igual. Yo digo que son de mecha corta, que explotan fácil. Pa, pa, corre ahí, no, yo somos más underground. Pero hubo eso, como una prohibición de no poder usar el nombre de los Sanky Panky. Porque en realidad, si uno lo ve desde el punto de vista, si hay una fotografía que la tiró Pinky con su dinero, de lo que hubo en la película, porque cuando fuimos a tomar las fotos en un estudio, eran de la película. O sea, el Pinky decía que no usaramos esa foto, que no tirábamos otra foto y no había problema, pero que no usaramos la foto del póster o de lo que sea que nos habíamos tomado allá. Y el nombre de Sanky Panky tampoco él no quería que ustedes lo usen. Porque fue Pinky el creador hasta... No, no, porque Sanky Panky es una palabra que yo la conocí antes de la película. Yo también le decía eso a Pinky, Pinky, Sanky Panky es genérico. O sea, tú no le puedes decir a esos muchachos de Sanky Panky que no usen la palabra Sanky Panky si eso estaba ahí. O sea, tú puedes buscar, por ejemplo, Sanky Panky y le pone algo más. Entonces tú dices, no digan Sanky Panky esto, porque ya eso es mío. Pero la palabra Sanky Panky no es. Entonces Fausto le respondió de una vez, una lumbrera muy inteligente. Sí, muy inteligente. Muy inteligente. Pero además, oye, qué jugada. Resulta que él se llama Genaro realmente, con su acta de nacimiento. Nadie le puede impedir que use Genaro. Y la película del verdadero nombre mío era Fausto. Entonces Fausto dijo, no, que yo me llamo Fausto Genaro, ¿por qué tú pusiste los dos nombres míos? Entonces Fausto fue que me puso Chelo. Y está muy bueno Chelo. Claro, Fausto dijo, no, que no puede llamarse así mis dos nombres. Aparte de Sanky Panky ¿qué otras cosas a nivel de cine te ha abierto puertas a esta película o estás muy anclado al proyecto? ¿Qué cosa más has hecho fuera de Sanky Panky en cine? Mira, hay algo que yo no quiero dejar de hacer. No es que yo he hecho. Yo he hecho cine, he hecho stand-up. Ahora recientemente fui orador en un evento en Punta Cana que me llamaron. No me pagaron como un comediante, sino queremos que tú vayas como orador. Es para que hable del medio ambiente. Yo, yo quiero ser coaching. O sea, a hacer ¿cómo se llama esto? Eventos donde yo pueda comunicar y darle como un buen mensaje. Un mensaje. Un mensaje a la gente. Tú lo traes eso de Pachulí con los niños. Sí, me gusta. Porque a mí me gusta que la gente entienda que la vida, oye, mira, la vida hay que vivirla el ahora y el aquí. No te pensando en algo que ya pasó. Ya dejé eso, el pasado ya pasó. No sé actualmente, pensando en eso. El ahora y el aquí es lo más importante. ¿Por qué? Porque el ahora y aquí está combinado con la vida y la muerte. Aprenda a querer la muerte también, porque nos vamos a ir. No es que piense en la muerte, pero no la maltrate tanto. No le digan, no, que se muere. Son hermanas las dos. Están ahí pegadas. Usted no sabe que... Viva la vida como si fuera el último día de su vida. Cuando viene a ver el último día, usted no lo sabe. Usted vívalo como eso. Así es. En el caso Pacho del cine, ¿has hecho cosas con El Indio, con la productora de El Indio? Sí, hemos hecho varias películas con El Indio. ¿Qué cosas han hecho? ¿Qué películas? Hemos hecho... ¿Tú estabas ladrones? Eso es de Robertico, yo nunca he trabajado con Robertico. No, pero... ¿La donna a domicilio? No, no, él hizo algo como... o bombero, qué sé yo. Ah, Superbomberos, claro, con unos mexicanos que hicimos una buena... Tú estabas ahí, ¿verdad? Sí, claro, en Superbomberos. Y esa película se ve en México, yo la he visto en canales de cine de México. Sí, sí, porque... ¿Por qué era una figura internacional, Pacho? Yo sé, lo que pasa es que hay una palabra que yo la aprendí a manejar desde que yo... Yo la aprendí a manejar desde antes de yo trabajar en televisión, que es el ego. La gente no lo cree, pero el problema de los seres humanos es cuando el ego te controla a ti. El ego, vuelvo y repito, es la parte falsa del ser humano. ¿Por qué nunca ha trabajado con Robertico? Porque él nunca me ha llamado. No sé que yo le... Tal vez no le gusta mi actuación y yo se lo respeto. Sin embargo, Fauto trabaja mucho con él, qué raro que no te ha jalado, Son compadres, Fauto ha tratado de jalarme. Es algo que a Robertico no le gusta a mí. ¿Para mí qué es eso? Porque yo no le voy a echar la culpa ni a Manolo, que es también uno de los que... De los fuertes cuando está haciendo Robertico su película. Para mí es a Robertico, que no... ¿Y con Manolo has trabajado? Sí, claro. Manolo y ese sí, ese sí es bueno. ¿En qué cosas has hecho con Manolo? Una vez hicimos... He trabajado en Perico y peado con él, no fue muy bien, aunque no estuve... Bueno, sí, tuve interacción con él en la película. Claro, que Manolo era uno de los protagonistas. Claro, cuando él me agarra que él me quita el sombrero que dice, desamarré, digo, porque jefe este ahora es Manolo que me confuso y me dice... Sí, buenísimo. También hicimos una cosa que se llamaba Xochis Fly en Puerto Rico, Manolo trabaja con nosotros y también hicimos una cuestión con Manolo que se llamó... Ay, ¿cómo se llamó? Que era de loco. Mira, ¿y tú nunca has hablado con Robertico? Así como... Sí, hemos hablado. Pero no del tema. No del tema. Robertico viene ahora con una película que parece ser muy buena porque yo vi los trailers y me gustó. Ahora estoy esperando que salga, Pavela. En el mundo de la ley de cine ahora, me imagino que te pagan mejor. ¿Cómo es el flujo de trabajo? ¿Tú haces muchas películas o te reservas y eliges si te gusta el guión? ¿Cómo funciona eso? Yo antes elegía ya no, ya una vez es por el dinero porque concho hay dinero que uno lo debe y ya Colombia hacía y hay veces que... Y los pagos son muy buenos. Y te voy a decir la verdad, el peor consejero es la olla porque la olla cuando alguien te está diciendo págame lo que tú me debes y tú dices y viene un tipo con un proyecto que es malísimo pero viene con dinero y uno dices dame eso vamos a hacerla y toma ya no me brome. El peor consejero es la olla. ¿Qué te falta hacer como actor que tú dices wow, yo quiero hacer ya sabemos que te gusta el coaching ser un mensajero de superación pero así a nivel de como actor como cómico ¿qué cosas tú quisieras hacer? Dirigir una película voy a ponerme para algún día no digo que sea ahora pero para algún día ser como como Fran Peroso ¿Se puede? ¿Lo está haciendo? Pero claro y lo hace muy bien ¿Con Caribbean no has hecho cosas? Tampoco me han llamado Caribbean no sé que yo le he hecho a su maya porque yo estoy aquí yo estoy dispuesto a trabajar óyeme hay un hubo 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 un un actor vamos a hacer películas aquí yo trabajo contigo también claro que sí porque el mejor de los mejores actores cómicos de República Dominicana por Dios y un tipo además cero conflicto ya ustedes lo han visto que no se mete ni para la izquierda ni para la derecha eso es ahí mira cuando yo estoy haciendo películas los directores y los productores me halagan mucho porque yo aporto en la película porque yo como ellos me dicen a mí mira estamos haciendo esto es por ti como por mí dice sí porque algunos porque hay películas de bajos presupuestos que yo he hecho entonces algunos de los del crew tú sabes porque hace poco presupuesto va muy forzado y quieren dejarlo pero ellos me dicen que es por ti que lo hace porque tú que también está igual que ellos ganando poco y tú tienes energía de trabajo y el nombre y el nombre claro entonces ellos me han dicho ya varias veces que por mí ah y yo también agarro muchísimo que son novatos y le digo cuando lo veo nervioso le digo ¿por qué tú te pones nervioso? es que es mi primera vez y yo le digo pero que esto es igual mira tú y yo estamos hablando ahora mismo es actuando tumba eso no te pongas a pensar que tú tienes que actuar porque te pone presión y te pone nervioso tú das para coach es verdad eso es lo que hace un coach y ahí le baja la presión lo hice con Silvio Mora que lo vi demasiado nervioso en su primera película y yo le decía Silvio esto es normal mira como tú y yo estamos hablando es que Silvio siempre está a mil Pacho ¿cuál es el actor el comediante de tu vida que tú admiras de todos los tiempos dominicano el que tú dices es el mío por ejemplo tú dices que Miguel Pérez te hace reír de esos comediantes así de antes que tú o de tu misma generación ¿cuál es tu favorito? antes que yo bueno yo usted digo está aquí todavía el Coquín ¿ese es tu comediante favorito? sí el que me hace más reír yo te lo dije ¿quién era? Miguel Pérez más que Coquín pero mi favorito es Coquín por la ayuda que me brindó y en el caso de las mujeres ¿cuál es? y con la ayuda no y el talento que tiene Coquín que es increíble ¿cuál es tu favorita? la mejor comediante dominicana de la historia de tu misma generación puede elegir cualquiera no de misma generación no porque son amigas mías y no hay comisiones no yo no me meto es que yo no soy de conflicto mira yo soy un tipo que digo que vuelvo y te digo la vida es simple el ser humano que se la complica hablando demasiado tal vez tú pongas oye antes de que tú tal vez tú pongas un título que llame la atención para que digan ay mira él va a hablar de eso señor oye tal vez yo no tenga muchos likes pero el que vea esto tú verás que va a aprender y va a decir claro que va a tener muchos likes tú eres uno de mis reyes de mi canal de YouTube todo el mundo te ama y te quiere y genera mucho view claro que sí el contenido de nosotros es bueno sí pero que ya la gente ha cambiado ya la gente lo que quiere es completo y sacre y di no di que tú odias a Raymond di que tú odias a Miguel di que tú no te llevas bien con Fausto compadre si ustedes supieran lo bien que yo me llevo con Raymond y Miguel que a pesar de que no hago casi películas con ellos eso no significa que nosotros no seamos amigos compañeros y que nos queramos la gente se dice no yo por ejemplo como yo hablo de Robertico maravilla yo nunca he hecho una película con Robertico yo no acabo de Robertico digo es que él no me ha llamado no yo digo él no me ha llamado tu favorito de los varones cuquín dime una de las féminas de cualquier tiempo la que me gustaba verla siempre y me hacía reír era Cecilia García imagínate es que yo busco gente que no son conflictivas imagínate porque es que yo soy así cuánto talento Cecilia todas las mujeres cantaba se expresaba muy bien te hacía un papel de una doméstica pero te hacía un papel de una científica y Nani Peña también muy buena Nani natural Nani habla Nani hace reír tú hablándola aquí tú estás y las compañeras tuyas también todas muy buenas yo creo que hemos tenido una buena cosecha sí todas yo la pongo en un cajón ahí la pongo ahí peleen ustedes si quieren yo con ustedes me siento bien porque pelean ¿verdad? sí pero te voy a decir pues qué pasa ellas son buenas todas tú quieres que te diga el problema del ser humano y te lo he repetido otra vez y ojalá la gente aprendan a controlarlo es el ego es la parte falsa del ser humano Tony después de la última vez que hablamos me dijiste que no sé si era porque estaba en pandemia que tú le estabas pidiendo a ti una compañera sigue soltero sigue pidiendo no te he escuchado o te la mandaron y no la recibiste cuéntame actualízame wow yo no sé si es que cuando Dios me la manda yo estoy mirando el celular y no la veo porque yo sé que Dios me la mandaba pero yo estoy ahí pegado con ese celular no todavía no la tengo pero si la quiero porque señores ya ya es más yo mismo me voy a hablar yo mismo está bueno loco para cuánto que tú vas pero y cuál es el problema que tú estás preguntándome la edad es que ya tú estás medio acabadito ya tú estás ay nadie la edad yo le digo yo no tengo problema cuántos años que tú tienes tú quieres saber cuántos años yo tengo sí dímelo yo tengo años ya dame tranquilo ya ustedes saben Tony Pascual Pachulí soltero buscando pareja que él es un hombre buen hogareño tranquilo disponible ahí están tituladas sus redes sociales para que mujeres buenas no se apiando y fea no quiero mujeres bonitas no no las mujeres bonitas son problemas Tony gracias me ha encantado conversar contigo mira puedo dar mis redes para porque claro la vamos a poner pero dila ok pachulicho en instagram pachulicho en facebook y tony pascual en youtube y hay otro también que es pachulicho en youtube bueno ahí en tiktok yo soy tiktokero claro tiktoker tiktoker tony pascual uno tengo muchísimas cosas y también en la chat pachulicho bueno síganlo pachulicho tony pascual búsquelo en sus redes sociales suscríbase también en nuestro canal al tanto tv gracias por el seguimiento a esta serie con estos héroes del humor de los 90 que vinieron a traer tanto amor y tanto amor y humor a esta generación que crecimos con ustedes y busquen de dios señores no es relajo busquen de dios que dios es paz tranquilidad armonía y amor gracias gracias por tu mensaje